Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Roberto Padilla, jefe del Departamento de Ciencias Creativas. Les damos la bienvenida a esta sesión de nuestro seminario Punto de Encuentro. El día de hoy tenemos a un invitado de lujo, tenemos al licenciado Antúa Ramírez Vargas. Antúa es licenciado en Derecho por la Universidad de Lasalle, de donde egresó con lesión honorífica, especialista en Derecho de la Propiedad Industrial por el Instituto de Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia. Cursó la licenciatura en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es tesista de la Mestría de Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías de la Universidad Panamericana. Coautor en los libros AMBI, Génesis y Evolución Legislativa de la Propiedad Intelectual y Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, comentada por la AMBI. Ha impartido cursos y seminarios en México y en el extranjero. Participa activamente como miembro del Comité de Signos Distintivos de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual. E inició su práctica profesional en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, donde se desempeñó como examinador. Posteriormente, continuó su práctica privada en los despachos Álvarez de Lucio y asociados Yunhoff Gómez Vega y Yuntoff. Actualmente es socio del despacho Arviso IP. Del mismo modo, es catedrático de las materias Derecho de la Propiedad Intelectual y Derecho Informático en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Adogados. Antón, muchísimas gracias por recibir nuestra invitación. Te agradecemos mucho tu presencia y pues damos tu conferencia iniciada. Gracias. Te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Roberto, y muchísimas gracias a todos. Primero, ¿sí se me escucha bien? ¿Tenemos audio correcto? ¿Sí? ¿Todo en orden? Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar entonces con esta plática. La intención de la plática inicialmente era platicar con profesores con personas que se dedicaban a impartir las cátedras en licenciaturas que sean afines a la propiedad intelectual. Cuando hablo de cuestiones afines a la propiedad intelectual me refiero sobre todo a personas que están estudiando cursos de animación, de artes, cuestiones artísticas que puedan estar en cuestiones plásticas, que puedan estar en cuestiones que estén relacionadas propiamente con esta rama que es muy importante, que es la propiedad intelectual. Y hablamos sobre todo de artistas, hablamos de autores, hablamos de pintores, escultores, pero también hablamos de cantantes, hablamos de bailarines, hablamos de declamadores. Y en ese sentido la intención era como, pues, ¿qué vamos a compartirle a nuestros estudiantes? Yo que soy también catedrático, ¿qué le vamos a explicar a nuestros estudiantes? ¿Cuáles son los puntos importantes que tienen que tomar en consideración cuando realizan sus obras, cuando están realizando sus trabajos, cuando están realizando sus, pues sí, sus obras, tal cual? Entonces, tenía yo una presentación lista para esto, pero, digo, he de confesar que me dicen ayer en la tarde, me dicen, oye, bueno, vamos a abrir la presentación y van a ser más personas, entonces, muy probablemente no sea solamente para los maestros, la idea es que también puedan participar otro tipo de personas, que sea en este seminario. Y entonces, eso lo que ha provocado es que ahora esté yo con toda la intención de explicarles estos mismos puntos, pero ahora sí a las personas que puedan estar verdaderamente interesadas en esto, ¿no? Es decir, a los alumnos, a las personas que están creando, que son creativas, que están realizando sus obras. Entonces, para ese fin, vamos a hacer una presentación ahorita de PowerPoint, que ya tenía preparada. Bueno, esta no es de PowerPoint, esta es de Prezi. Yo regularmente utilizo PowerPoint, pero ya me voy a empezar a modernizar. Y hice esta presentación muy sencilla y mi idea sería explicarles algunos conceptos básicos. Cuando hablamos de la propiedad intelectual, y evidentemente el título mismo lo dice, ¿no? Para no abogados. Entonces, no los voy a ahogar con conceptos jurídicos. Voy a utilizar un lenguaje sencillo. Voy a colocar algunos ejemplos. Y al final de la presentación, lo que vamos a hacer es que les voy a enseñar cómo emplear esta página, que es la página del Instituto Nacional del Derecho de Autor. Y les voy a enseñar cómo emplear esta plataforma, que se llama Indarelin, en la cual ustedes pueden realizar sus registros. Les voy a explicar a lo largo de esta presentación por qué es necesario que ustedes tengan estas obras que ustedes realizan protegidas por el derecho de autor. Y vamos a explicar cuáles son las consecuencias de que una persona emplee, sin su autorización, una obra protegida por el derecho de autor. Entonces, sin más dilación, vamos a comenzar. Si les parece bien, entonces, comenzaremos en nuestra presentación haciendo una breve definición de lo que significa esta materia, derecho de la propiedad intelectual. Entonces, vamos a... Un segundito, por favor, que va a parecer... Ah, bueno, aquí está. Vamos a hacer una breve presentación de esta rama del derecho, ¿no? Vamos a hacerlo así, grandote. Y dice que el derecho de la propiedad intelectual es la rama del derecho que regula los derechos de autor y la propiedad industrial. Ahora, tenemos que hablar o tenemos que distinguir, digamos, en estas dos ramas al derecho de la propiedad intelectual. Primero, y la que más nos va a interesar, es la rama llamada derechos de autor. Para... Como esta es la que más nos interesa, la de derechos de autor y de la que vamos a estar platicando durante todo este ratito, en la que vamos a estar interviniendo, vamos a quitarnos de encima a la otra rama, que es la propiedad industrial. Para que no tengamos esa inquietud y ya no tengamos que regresar a ella. Cuando yo hablo de propiedad industrial, me refiero a las patentes y a las marcas. Quizás alguno de ustedes tenga alguna inquietud respecto de patentes y de marcas, y la podemos resolver con muchísimo gusto. Pero nuestra plática no se va a enfocar allí. Nuestra plática se va a enfocar hoy a hablar acerca de lo que son estos derechos de autor. Y estos derechos de autor, cuando yo hablo de derechos de autor, en plural, me refiero a una serie de derechos que van a ser concedidos a los autores, a los artistas y a los productores en términos generales. En unos minutos más vamos a platicar que no solamente es a estas personas, sino que también existen otras personas que participan activamente en esta, digamos, en esta rama del derecho. No necesariamente son los autores, no necesariamente van a ser artistas y productores, sino que pueden intervenir otras personas, por ejemplo, las que desarrollan algún personaje. Por ejemplo, las que crean alguna, vamos a decir, los que tienen alguna interpretación, los que realizan alguna interpretación, los que son retratados, yo tengo un derecho a mi propia imagen. A ver, entonces, en términos generales, los derechos de autor, insisto, se refieren a estas prerrogativas que son concedidas a autores, artistas y productores en términos muy generales. Entonces, vamos a iniciar platicando acerca de lo que son las obras. Cuando nosotros generamos algo, o sea, tenemos una mente creativa, todo nace de la imaginación. Yo me imaginé un día que, ¿cómo se llama? Me imaginé un día una historia. Les voy a platicar una historia. Yo un día estaba durmiendo bien a gusto y soñé, ¿no? A mí me, algo que me caracteriza muchísimo es que, este, tengo muchos, muchos sueños y muy extraños. Cuando le platico mis sueños a las personas, hasta algunas personas como que se, este, algunas personas hasta como que se preocupan, porque dicen, ¿cómo es que tienes sueños tan extraños, no? Entonces, yo he tenido así sueños muy, muy elevados, muy extraños, y no se me ocurrió una mejor idea que escribir mis sueños y registrarlos ante el indautor como una obra, como un libro. Entonces, les voy a platicar rápidamente. Uno de esos, una de esas historias, yo le hice en una forma de cuento. Entonces, yo tuve la idea, ¿no? Así es como comienza este proceso creativo. Quiero que lo vean y lo vamos a ir desarrollando con este ejemplo que les estoy colocando. Ustedes tienen, pueden llegar a tener una idea. Puede ser así como yo, que tuvieron un sueño y se vieron, ah, lo vamos a poner como un, como un libro, lo vamos a escribir. Y entonces, en el momento en el que yo plasmo esa idea en un soporte material, ahorita explicamos qué es esto del soporte material y qué es esto de plasmar, en ese momento, para el derecho, se considera que ya nació una obra, ¿sí? Y entonces, nacen derechos, a partir de ese momento, en el momento en el que yo pongo mis ideas, en ese soporte, a partir de ese momento, nace este derecho de autor. Vamos a explicarlo y lo vamos a seguir siguiendo esta misma línea argumentativa. A mí se me ocurrió porque, pues, así yo, yo tuve el sueño y en mi sueño yo veía que mi gato, tengo yo aquí un gato, mi gato se quedaba viendo a la luna y entonces, en mi sueño, mi gato, este, de repente, como que intentaba saltar y alcanzar la luna y quería jugar con ella. Y eso me dio paso a mí a escribir un cuento. Y en ese cuento, está todo escrito desde la óptica del gato. Y el gato ve a su dueña y la ve como si fuera su mamá. Y entonces, toda la narrativa es como si estuviera hablando un niño. Y hasta el final del cuento se descubre que, en realidad, es un gato quien está hablando. Entonces, esa es una idea que yo tuve. Eso fue un sueño que yo tuve. Y a partir de esa idea, yo desarrollé algo. Eso es la, digamos, como la manifestación de una obra, es la manifestación de la creatividad. En el momento que yo lo puse en mi computadora, eso fue un soporte. No importa que no sea, este, digamos, algo que tenga tangible, que yo pueda tocar. Tradicionalmente, se pensaba que las únicas obras eran las que estaban, por ejemplo, en un lienzo, o las que estaban escritas sobre el papel. Pero cuando llegaron estas computadoras y cuando llegaron los dispositivos electrónicos que todos tenemos, las tablets, los celulares, las obras también empezaron a surgir allí. De hecho, estoy muy convencido de que ustedes, la mayoría de los que me están escuchando, seguramente son artistas digitales. Seguramente ya no emplean, como en mis tiempos, ya no están tan entusiasmados, a lo mejor todavía sí, pero tan entusiasmados por tener sus colores bero, ¿no? Este, de múltiples, de múltiples tamaños y múltiples colores. Todavía en mis tiempos era algo que necesitábamos y que queríamos y deseábamos. Y seguramente ustedes están más entusiasmados por la utilización de programas como, por ejemplo, Photoshop o algún otro de diseño gráfico que les permita utilizar recursos electrónicos y digitales para el diseño de sus obras. Entonces, ¿qué características deben de tener estas obras para que nosotros podamos protegerlas a través del derecho? La ley, aquí tenemos que explicarlo, ¿no? A final de cuentas, los abogados sabemos y ustedes deben de saber que todo esto está enmarcado en un conjunto de leyes. La ley en México se llama Ley Federal del Derecho de Autor y digo, no los quiero, este, digamos como que no los quiero asustar, no los quiero entusiasmar, ¿no? Aquí tengo Compendio de Leyes de Propiedad Intelectual y pues vean, o sea, es un libro de este tamaño y aquí están la mayoría de las leyes que todos los días ocupamos. Como pueden ver, pues tengo aquí estas banderitas y todo porque siempre tengo a la mano los apuntes de lo que tengo que estar señalando, sobre todo cuando tengo que platicar con mis clientes. Y lo que nos dice la ley es que las obras deben de tener las características que ustedes ven en pantalla. Primero, deben de ser originales. Segundo, deben de tener capacidad de ser reproducidas. Y tercero, deben de tener capacidad, o sea, deben de ser comunicadas públicamente. Vamos a explicar estos conceptos. Cuando yo hablo de la originalidad, muchas personas cuando escuchan la palabra originalidad, en lo primero que piensan, es en novedad. Es decir, que no haya nada parecido en el mundo, que sea algo que nunca se haya creado. Incluso, cuando yo doy la materia, me gusta mucho poner un ejemplo y siempre me gusta hacer reír a mis alumnos con ejemplos que sonan como muy absurdos. Y yo les digo, ¿qué tal que hoy se me ocurre escribir la octava parte de Harry Potter? Y entonces, cuando yo escribo esta octava parte de Harry Potter, le voy a llamar Harry Potter y la torta de tamal. Y entonces, vamos a tener la Quetzalcóatl School de Magic, ¿no? Que va a estar situada en el castillo de Chapultepec. La entrada para la escuela está oculta en el andén nueve de la línea dos del metro, ¿no? Concretamente en la estación Zócalo, ahí está, ustedes pueden entrar. Viene Harry Potter de visita y entonces va a conocer a su amiga Germayoni Ramírez, a su amigo Ronaldo Vázquez, y este, va a estar, no sé, el presidente López Obrador como el villano Voldemort, ¿no? Y así, o sea, vamos generando, digamos, a partir de nuestra creatividad, vamos generando una historia. Esta, la pregunta que le planteo a mis alumnos inmediatamente después es, ¿esta obra que acabamos de crear, tan absurda como suena, la podemos proteger por el derecho de autor? Y la respuesta que recibo en la mayoría de las ocasiones es, no. ¿Por qué? Porque no tiene originalidad, o sea, Harry Potter ya se ha visto, Harry Potter es un personaje ya creado. Y entonces, yo les digo a mis alumnos, la originalidad se refiere a, no a la novedad, es decir, no a que no exista nada parecido en el mundo, sino que la originalidad es que sea creado a partir de la mente creativa de la persona, que no sea una copia de algo. Mientras no sea una copia, yo puedo hacer obras, a partir incluso de cosas que ya están creadas. Un ejemplo de esto sería que seguramente ustedes han escuchado acerca de los Tampics, o por ejemplo, ustedes han realizado alguna obra en torno a algo que ya se ha visto, ¿no? Derivamos una obra. Entonces, por ejemplo, no sé, de Los Padrinos Mágicos, yo creo mi propia versión de Los Padrinos Mágicos, y hago a un Cosmo que sea, no sé, que fue al gimnasio y está así súper fuerte, y hago a una Wanda, este, que no sé, que también, pues a lo mejor ya se produjo, ¿no? Y entonces Timmy Turner ya creció, y lo tenemos vestido de una manera diferente a como fue originalmente creado. Entonces, vamos a tener como estas posibilidades de crear obras a partir de obras que ya han sido creadas. Entonces, eso es la originalidad. La originalidad la entendemos desde un aspecto subjetivo, es decir, que esto que yo estoy creando venga de mi mente creativa, aunque ya se haya creado algo parecido. Así lo entendemos en México. Cuando hablamos de que sean capaces de ser reproducidas, nos referimos a que estas obras puedan ser copiadas en cualquier soporte. Ahorita, por ejemplo, esta presentación que yo les estoy haciendo a ustedes, está protegida por el derecho de autor, a pesar de que yo solamente estoy hablando. No obstante, mi presentación hablada ya está protegida por el derecho de autor. ¿Cómo sé que puede ser reproducida? Porque está siendo grabada. Cuando yo hablo de una grabación, y a eso me refiero con la reproducción, está siendo grabada, por lo tanto está siendo reproducida. Y cuando hablamos de comunicación pública, nos referimos a que puedan ser hechas accesibles al público a través de cualquier forma o medio. Es decir, esto va a quedar grabado y ustedes lo van a poder consultar después en un soporte. Entonces, lo van a poder consultar en algún medio electrónico. Esta presentación de Pretzi, yo se las puedo mandar, queda también en un soporte. Entonces, puede ser comunicada, la podemos transmitir, la podemos diseminar a través de cualquier forma o por cualquier medio. Esto mismo ocurre, por ejemplo, en otros medios, digamos, un libro. Yo puedo, o sea, tengo un libro, puedo leer el libro en la soledad de mi casa, o podría, por ejemplo, irme a Coyoacán y empezar a leer el libro en voz alta. Y eso es una forma de comunicación pública. Si alguien me graba mientras estoy leyendo el libro, claro que es una obra que puede ser reproducida. Y desde luego, que esta interpretación del libro, o esta lectura del libro, pues va a estar, el libro está adoptado de esta originalidad. Bueno, entonces, ya vimos esto, perdón, es que vamos a acomodar aquí. Y vamos a platicar quiénes pueden ser autores. Cuando me pidieron esta presentación, Roberto me decía, oye, tenemos como que también la inquietud de qué está pasando ahorita con las inteligencias artificiales. Entonces, cuando nosotros hablamos de autores, para dejarlos como un poquito tranquilos, pero a la vez vamos a tratar como de ser empáticos en algo que nos tiene que preocupar, sobre todo a ustedes que son artistas, autores, de acuerdo con lo que dice la ley, o sea, la ley vigente en México, dice, en su artículo 12, que autor es la persona física que crea una obra literaria o artística. Entonces, persona física. Este es un concepto que a lo mejor ustedes han escuchado, pero lo vamos a explicar con sumo detalle. Una persona física es un ser humano, punto. Persona física es un ser humano que tiene derechos y obligaciones. Así es, eso es una persona física. Entonces, autor solamente es una persona física. Yo, Antúa Ramírez, escribí un cuento de un gato que te quiere alcanzar la luna. Entonces, esa es mi obra. A lo mejor ustedes diseñan a un personaje. Ese es su diseño. Cada uno de ustedes es autor de ese diseño. A lo mejor ustedes escriben una novela. Ustedes serán autores de esa novela. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con los derechos? Hay dos derechos que fundamentalmente que tienen los autores. Los autores tienen unos denominados derechos morales y otros denominados derechos patrimoniales. Los vamos a platicar en unos minutos más, pero quiero ir introduciendo este concepto desde ahorita. Ustedes como autores, yo como autor, tengo tanto derechos morales como derechos patrimoniales. Entonces, las empresas, las empresas pueden ser dueñas de los derechos. La respuesta es sí, sí pueden ser dueñas de ciertos derechos. Particularmente pueden ser dueñas de estos derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales son esta posibilidad de cobrar regalías. Ahorita lo vamos a platicar para explicarles qué son las regalías y por qué se tiene que generar este pago y todo lo demás. Entonces, yo como autor, soy solamente persona física. Excluyo completamente de la protección a las obras creadas por inteligencias artificiales y a las obras creadas por los animales y por cualquier otra cosa que no sea un ser humano. En México, al menos, así es. Hay avances en otros países. En otros países ya hemos llegado a determinar que las creaciones de las inteligencias artificiales pueden llegar a pertenecer a uno, a la persona que desarrolló la inteligencia artificial y, por otro lado, podríamos pensar, es otra percepción, que la obra creada por la inteligencia artificial es propiedad de la inteligencia artificial. Es decir, nos inventamos allí algo y hacemos como que la inteligencia artificial tiene derechos. Es una invención, digamos, doctrinal, legal, que no es compatible con nuestro sistema jurídico. Entonces, ¿cuál es la regulación actual, digamos, en materia de inteligencia artificial? Actualmente, si una obra se crea a través de una inteligencia artificial, no tiene autor. Es decir, si yo utilizo Leonardo y le pongo un conjunto de instrucciones, por ejemplo, ¿no? El otro día estábamos haciendo el ejercicio con mis alumnos. A ver, ponemos, vamos a crear una espada, la katana de un personaje de un anime y le pusimos las instrucciones. La quiero en blanco y negro, como que va a ser un tatuaje para el brazo izquierdo, con un tamaño que no exceda los 15 centímetros, que no aparezca ningún personaje, bla, 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 bla. Y nos aparecieron allí seis diferentes opciones. Este, nos aparecieron seis diferentes opciones de tatuajes que correspondían con esas instrucciones que teníamos. Entonces, al final del día, ninguna de esas opciones fue la que, ninguna de esas opciones nos gustó, pero nos permitió determinar cómo esta inteligencia artificial trabaja. Y lo que hace, pues evidentemente, es con este conjunto de instrucciones ir recabando información de internet y generar algo a partir de esa creatividad, entre comillas, de lo que ha sido alimentada esta inteligencia artificial. Pero eso no la vuelve autora. Autores siguen siendo personas físicas. Ahora, esto, vamos a poner dos ejemplos más, ¿no? Vamos a pensar, hace algunos años, esto es una historia de la vida real, hace algunos años ocurrió que un mono, un macaco en Singapur, agarró una, fue en Indonesia, perdón, en Indonesia, tomó una cámara. Había un fotógrafo que se fue a fotografiar la vida salvaje de estos animales. Dejó su cámara con todo preparado para tomar las fotografías y de repente aparece un macaco. Estaba él en una reserva de macacos protegida y el macaco toma la cámara, empieza a jugar con ella y de repente empieza a presionar el obturador de la cámara y empieza a tomar fotografías de todo lo que está a su alrededor y dice esta persona, ¿no? En el último momento el mono gira la cámara hacia sí mismo y presiona el obturador y sale la una fotografía que hoy por hoy se conoce como la selfie del mono. Ustedes pueden buscar así en Google la selfie del mono y les va a aparecer esta fotografía. Y es muy relevante saber qué vino después, ¿no? Después Wikipedia sube la fotografía porque el fotógrafo la comparte con esta historia de el macaco quien agarró la cámara, se tomó la fotografía y entonces no hay un autor. O sea, el animal no puede ser autor porque no es una persona, no es una persona física. ¿Qué sucedió? Wikipedia sube la fotografía, dice es una fotografía de uso público, es decir, cualquiera la puede utilizar porque no tiene un autor y después de un tiempo llega esta persona, el fotógrafo, y demanda a Wikipedia argumentando que él era el autor de la fotografía. Entonces, bueno, el caso terminó así, ¿no? El caso terminó con esta persona demandando a Wikipedia, posteriormente llegaron a un acuerdo económico y todos estábamos muy satisfechos, pero después apareció el villano de la historia, como siempre, que se llama Peta. Peta demandó al autor de la fotografía y le comentó de, oye, pues es que los animales sí tienen derechos de autor. Y después de otro procedimiento, se llegó a una sentencia en la cual se confirmó lo que ya sabíamos, que solamente las personas físicas pueden ser autoras. Ahora, recientemente, y cuando digo recientemente me refiero hace dos, hace un mes, o sea, hace cosa de dos, tres semanas, tuvimos un caso muy importante en Estados Unidos. En Estados Unidos acaba de haber una, acaba de haber una sentencia en Estados Unidos, en la cual ya se determina por primera vez que las inteligencias artificiales no pueden ser autoras de obras. Es la primera vez que contamos con una sentencia en un país que tiene esta noción del derecho de autor, en la cual expresamente se señala, no, inteligencias artificiales no pueden ser autoras. En México tenemos un antecedente. Hay una empresa que se llama Pildorita Studio y esta empresa Pildorita demandó a un autor diciendo que la empresa Pildorita era coautora de un libro que se había publicado. Y la respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue, las empresas no son coautoras. Entonces, ¿por qué estamos mencionando todo esto? Una de las formas más abusivas que tienen las empresas para intentar controlar a sus trabajadores y eso les importa a ustedes, que van a salir al mercado laboral como estudiantes de carreras artísticas, ¿no? Con tientes artísticos. Una de esas, de esos principales temores que yo he visto cuando llegan exalumnos míos o llegan artistas es, es que la empresa me va a quitar mis derechos y la empresa quiere ser coautora y la empresa quiere el 50%. Sepan ustedes que ustedes son dueños de ese 100% de los derechos morales, siempre en todos los casos. Y ahorita que platiquemos de qué son las regalías y todo lo demás, les diré en qué casos ustedes pierden, pierden entre comillas, ciertos derechos. Entonces, ¿cómo se protegen las obras? Legalmente, como les mencionaba hace unos instantes, las obras están protegidas en forma inmediata a partir de que se crean y no es necesario el registro. Es decir, yo ahorita que estoy platicando con ustedes, en automático, esta disertación que estoy haciendo con ustedes, esta plática, ya está protegida por el derecho de autor. Yo no tengo que hacer absolutamente nada más. Tan es así, Roberto no me va a dejar mentir. Yo le mandé una carta a Roberto. En esa carta estoy dando, le estoy otorgando una licencia gratuita para que esta grabación pueda ser empleada a posterioridad por todo el tiempo de la vigencia de mis derechos. Y yo no voy a cobrar un solo peso de regalías. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Mi pago es estar aquí con ustedes y poder platicar. Ese es mi pago. Yo no estoy cobrando absolutamente nada y esta presentación va a quedar grabada y va a quedar disponible para todos ustedes en forma gratuita. ¿Por qué? Porque es una forma de acercar la cultura. Para mí es una forma de acercar la cultura a ustedes. Sin embargo, está protegida por el derecho de autor. Por eso tengo que dar esa licencia, porque está protegida por el derecho de autor. ¿Por qué se registran entonces? ¿Para qué protegemos? ¿Para qué registramos las obras si ya desde el momento que fueron creadas están protegidas? La respuesta es muy sencilla. Imagínense ustedes que llegamos a un litigio, o sea, un pleito. Nos vamos a ir a pelear con alguien para ver quién tiene el mejor derecho. Vamos a decir, recuerdan que yo les estaba platicando la historia de mi cuento del gato. Supongamos que aparece por allí una persona y dice, yo soy el autor del cuento del gato. Y entonces lo empieza a publicar y empieza a obtener dinero por las ventas de esa publicación. Si yo no hubiera registrado en el indautor la obra, yo llegaría con esta persona y le diría, oye, yo soy el dueño y te voy a demandar. Y lo primero que me va a decir el juez es, demuéstrame que tú eres el dueño. ¿Cómo me demuestras que efectivamente tú fuiste el primero que escribió esa obra? Y yo le voy a decir que, o sea, es que yo fui el primero que lo soñé. El juez me va a ver feo, cuando menos me va a ver feo el juez. Para eso sirve el registro. El registro sirve para contar con certeza. Esa es la palabra que utiliza la ley. Bueno, la ley utiliza seguridad y certeza. Tenemos certeza jurídica. Sabemos quién es el autor y sabemos desde cuándo es autor de esa obra. Eso, para eso nos sirve registrarlos, que es parte de lo que les voy a explicar ahorita de cómo y por qué registrarlos y cuánto cuesta. Entonces, nosotros vamos a tener certeza. Vamos a tener una fecha cierta de creación de la obra y vamos a tener certeza sobre quién es el autor. Esa es la razón por la cual se recomienda registrar las obras. Yo a ustedes que son estudiantes, les recomiendo lo siguiente. Y maestros también, si me están escuchando, recomiendo lo siguiente. Recomiéndenle esto a sus alumnos. Es muy importante. Ustedes a lo largo de su semestre o cuatrimestre o bimestre o como trimestre o como se manejen en sus respectivas universidades, van a realizar trabajos. Y estos trabajos académicos que ustedes realizan son obras, son obras que pueden ser protegidas por el derecho de autor. Luego entonces, mi recomendación es inviertan trescientos veinticuatro pesos, trescientos veintisiete pesos, que es lo que cuesta el registro de una obra. Recopilen todos los trabajos que realizaron a lo largo de su periodo, ¿no? De académico. Vayan al indautor y regístrenlos. No saben ustedes cuántas veces he escuchado la misma historia. Es que mi compañero de equipo incluso, ¿no? Éramos muy buenos amigos durante toda la universidad. Estuvimos trabajando juntos, hicimos un montón de proyectos y mi amigo, mi compañero fue, registró en el indautor y está vendiendo lo que hicimos entre los dos. Esa es de las peores historias. He escuchado otra. Es que yo desarrollé con un maestro un proyecto y el maestro fue y lo registró a su nombre. Terrible cuando pasan este tipo de cuestiones. Porque como no hay un registro en el indautor a nombre del alumno o a nombre del creativo, esto lo que provoca, lo que genera, es que haya, no haya certeza. Y después intentar demostrar que sí, que efectivamente en mi computadora yo tengo el archivo original, es costoso, es tardado y se puede, y te puede dar paso a muchos, muchos problemas legales. Entonces, en alguna ocasión teníamos como el eslogan de prevención, ¿no? De prevenir. Prevenir es una inversión. Entonces, es muy importante que ustedes consideren esto. Siempre hay que prevenir para después ahorrarnos los gastos en personas como yo, ¿no? Que me dedico a pelearme. Mejor inviertan desde un principio en ustedes, en sus obras, y no inviertan después en un abogado que les va a intentar resolucionar un problema que se pudo haber prevenido con un registro adecuado. Entonces, esa es la razón por la cual, a pesar de que las obras están protegidas desde el momento en que han sido creadas, se tienen que registrar. Y yo recomiendo ampliamente que cualquiera que realice obras en el momento que las realice, vaya y las registre inmediatamente ante el indautor para evitar cualquier problema. ¿Qué otros derechos tenemos como parte de estos derechos de autor? Hablamos de derechos conexos. Los derechos conexos son aquellos que se atribuyen o aquellos que tienen los artistas. Cuando hablo de artistas, me refiero a intérpretes y ejecutantes. Intérpretes y ejecutantes son bailarines, cantantes, danzantes, declamadores, personas que utilizan su cuerpo, expresan el arte a través de su cuerpo. Esos son los intérpretes o ejecutantes. Por otro lado, tenemos a los productores. Seguramente ustedes han escuchado hablar de Isqueras, ¿no? Es un productor de fonogramas. Por ejemplo, Netflix es un productor de videogramas. Ahí están los diferentes productores que tenemos reconocidos. También tenemos a los editores. Las casas editoriales, no sé, por ejemplo, Océano, yo tengo aquí una ISEF que es famosísima, Oxford. Todas esas son editoriales de libros. Las editoriales de libros tienen derechos conexos. Ustedes probablemente, si se dedican a cuestiones artísticas, por ejemplo, de ilustración, probablemente tengan contacto con editoriales. Si ustedes se dedican a animación, muy probablemente tengan contacto con productores. Si ustedes cantan, si ustedes escriben, si ustedes actúan, si ustedes bailan, danzan, tienen que saber que tienen derechos conexos también. Y estos derechos conexos se reconocen regularmente a través de contratos. Eso en un momento más lo platicamos. También existe otra figura dentro de los derechos de autor que se conoce como reservas de derechos. Para ustedes que son creativos, las reservas de derechos que más nos van a importar son las de los personajes y los nombres artísticos. De nuevo, para hacer la explicación más sencilla, vamos a empezar con la más fácil de todas, que es la de los nombres artísticos. Yo tengo un canal de Twitch y de YouTube. Y en ese canal de Twitch y de YouTube, yo me dedico a platicar, bueno, a subir guías de videojuegos. Y entonces, en esos canales, me hago llamar psicologer. Incluso, no tengo problema con que sepan que soy yo. A todos mis alumnos siempre les recomiendo mi canal. Y siempre tengo el anuncio en mi Facebook. Ahí está mi canal de Twitch o de YouTube, por si quieren ir a visitarme. Y ese es un nombre artístico. O sea, yo realizo actividades artísticas allí. Incluso he subido videos donde explico algunas cuestiones jurídicas. Y lo hago a través de este canal, el de psicología. También, cuando hablamos de otro tipo de expresiones artísticas, el nombre que ustedes utilizan, ese sobrenombre con el que ustedes se dan a conocer, con el que dan a conocer su arte, ese sobrenombre, ese apodo, ese apelativo que ustedes emplean, es el nombre artístico. Aquí, por ejemplo, igual también podríamos referirnos a un personaje que se llama Agustín Lara, que fue un compositor mexicano, creador de grandes obras musicales. Si ustedes ahorita googlean el nombre completo de Agustín Lara, van a ver que su nombre era kilométrico, ¿no? Ángel Agustín del Sagrado Corazón de Jesús, bla, 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 de de Lara y Pino. O sea, tenía un nombre extensísimo. Yo siempre digo, parecía que los abuelos, los bisabuelos y los tatarabuelos le quisieron poner nombre y no se no se ponían de acuerdo, entonces le pusieron todos los nombres que se les ocurrió. Entonces, ese, esa contracción de su nombre a solamente Agustín Lara, es un nombre artístico. Y muchas personas lo empleamos. ¿Por qué? Bien porque no nos gusta que nos conozcan por nuestro nombre cuando realizamos actividades artísticas o simplemente porque, pues, así lo deseamos, ¿no? Igual también los nombres artísticos se utilizan para los grupos artísticos. Entonces, no sé, a ustedes, ahorita, por ejemplo, va a haber un concierto de RBD. RBD es el nombre de un grupo artístico. Cada uno de los integrantes tiene su propio nombre artístico, ¿no? O sea, Dulce María no se llama Dulce María, o sea, tiene un nombre completo. Anaí no se llama Anaí, tiene un nombre completo. Entonces, esos son ejemplos de estas reservas de derechos sobre nombres artísticos. Cuando hay tres tipos de personajes que reconocemos en el derecho mexicano. Los personajes humanos de caracterización, los personajes ficticios y los personajes simbólicos. Los personajes humanos de caracterización son los que todos hemos visto en las series de televisión. Es decir, es una persona que se disfraza de un personaje. Hablamos entonces de, ahorita que está la serie de One Piece, ¿no? El de Live Action, de Netflix. Por ejemplo, Iñaki, este, que interpreta a Monkey de Luffy, sería como el ejemplo de un personaje humano de caracterización. El mismo personaje, pero en la versión animada, sería un personaje ficticio. Es un personaje que no puede existir en la realidad porque está animado. Por ejemplo, ya para los que somos veteranos, ¿no? El pato Donald, el pato Lucas, todos esos personajes que marcaron la infancia de muchos de nosotros en la animación, son personajes ficticios. O sea, yo no veo un pato, ¿no? Que esté vestido de marinerito y que hable. No. O sea, es un personaje ficticio. Y los personajes simbólicos son los que evocan a alguna institución. Entonces, por ejemplo, las mascotas, ¿no? El doctor Simi, es una mascota, este sería un personaje simbólico. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos esas diferencias. Ahora, ¿qué es lo que protegemos de estos personajes? Lo que protegemos son las características físicas y psicológicas de estos personajes. Características físicas, cómo lucen, cómo se visten, ¿sí? ¿De qué color es su cabello? Usa lentes. ¿De qué color son sus ojos? Usa barba. No usa barba. Si es una mujer, ¿de qué color tiene el cabello? ¿De qué largo tiene el cabello? Este, complexión física. Es, este, es alto, es bajo, es bajita, es, este, no sé, delgada. Todas esas son características físicas. Y las características psicológicas es cómo piensa mi personaje. ¿Cuáles son sus valores? Ustedes cuando realizan personajes hacen la Biblia. Bueno, cuando realizan sus series hacen la Biblia incluso hasta de sus personajes. Y allí esas son las características que ustedes siempre plasman. Mi personaje se llama tal. Sus características físicas son estas y psicológicas son estas. ¿Cómo piensa? ¿Cómo actúa? ¿Por qué va a actuar de esta manera? Entonces, eso se puede proteger a través de esta figura que se llama reserva de derechos. Por otro lado, y por último, ya hablando de la propiedad intelectual, bueno, de los derechos de autor, tenemos el denominado derecho a la propia imagen. Todos nosotros tenemos una imagen corporal, es decir, cómo lucimos frente a los demás. De entrada, o sea, tenemos que saber esta atribución de cómo quiero lucir frente a los demás. O sea, a mí me han dicho un millón de veces, mis amigos, quítate la barba, porque no nos me gusta más cómo te ves sin barba. Pero a mí me gusta mi barba. Yo me quiero dejar mi barba, se los juro. Por eso no me la he quitado. Porque me quito la barba y llegan clientes conmigo y me dicen, bueno, ¿y a qué hora va a llegar el abogado? O sea, ¿qué hora llega el jefe? Porque me veo, o sea, si de por sí con barba a veces me han dicho que me veo muy joven sin barba, se los juro que me veo muy joven. Entonces, yo prefiero usar barba para que vean que sí tengo cierta edad. Entonces, esta imagen corporal que yo tengo, cuando es captada en una cámara, eso da nacimiento, da origen a lo que se conoce como el derecho a la propia imagen. Yo tengo la facultad de decidir dónde va a aparecer mi imagen y tengo la facultad de autorizar o no la difusión de mi imagen. Es decir, puedo autorizar o prohibir que me tomen una fotografía, un video, y puedo autorizar o prohibir que esa imagen o ese video sea distribuido. Ese es el derecho a la propia imagen. Esto, si se dan cuenta aquí, hay como dos derechos en conflicto. Porque tenemos los derechos del fotógrafo, que efectivamente son derechos de autor, las fotografías, claro que generan derechos de autor, claro que son obras. Y por el otro lado tenemos los derechos de la persona retratada. Entonces, está ese conflicto constante entre la persona que toma la fotografía y la persona, o el video, y la persona retratada o la persona que aparece en el video. Igualmente, Roberto no me va a dejar mentir. Hace rato que le mandé la carta. En la carta lo menciono. Yo estoy autorizando para que se utilice mi imagen, para que esta imagen que yo estoy proyectando ante ustedes, esto que ustedes ven en la pantalla, pueda ser empleado y pueda seguir apareciendo. Y de nuevo, es una licencia gratuita. Yo no voy a cobrar absolutamente nada. No hay limitación al respecto. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los derechos que tenemos protegidos a través de esta rama que se llama derechos de autor. Ahora, ¿cómo se protegen? Las obras y las reservas de derechos se protegen mediante un registro ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Los derechos conexos y la propia imagen, habitualmente se protegen mediante contratos. O sea, vamos a firmar contratos. Ahorita vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, me gustaría que si ustedes tienen dudas acerca de contratos, tienen alguna situación particular que ya les haya ocurrido, con todo gusto se las puedo resolver en los minutos que nos van a quedar. Aquí tengo un enlace, ya lo tenía abierto de todos modos por si no funcionaba mi enlace. Esta es la página del INDAUTOR, el Instituto Nacional del Derecho de Autor. El INDAUTOR está ubicado muy cerca de la glorieta de insurgentes en la calle de Puebla. Entonces, yo siempre recomiendo que si ustedes realizan obras, que si ustedes tienen estas obras, vayan al INDAUTOR y lo conozcan. Primero y antes que nada, dense una vuelta y sepan lo siguiente. Muchas personas siempre me preguntan, ¿cuánto tiempo tarda el registro? E inmediatamente después me preguntan, ¿es muy burocrático? O sea, ¿me piden muchos documentos? ¿Voy a perder todo el día? ¿Es una institución de gobierno? Pues voy a perder a lo mejor todo el día. No, aquí no es el INSS, ¿no? O sea, no tengo que esperar ficha. Si yo llego a las nueve de la mañana, de lunes a viernes, llego a las nueve, diez de la mañana, a las a la una, dos de la tarde, ya salí con mi certificado de registro. El trámite es instantáneo prácticamente. O sea, realmente lo que hacen en el INDAUTOR es revisar que la documentación que ustedes presenten es correcta. No se van a detener a evaluar si esto ya existe o no existe. Si es un libro de quinientas páginas, no lo van a leer. Todo se hace bajo protesta de decir verdad. Yo llego con la autoridad y le digo, yo soy el creador de esta obra, yo escribí este libro. Y en el INDAUTOR me van a creer y me van a asignar un número de solicitud y me van a dar un número, un certificado al final del día que dice que yo soy el autor de esa obra. Entonces, hay en la página del INDAUTOR, ya ya nos lo cambiaron porque antes lo teníamos aquí arriba en las pestañas, pero ahorita ya lo hicieron muchísimo más accesible. Y aquí están los servicios y se dan cuenta, utilizamos una serie de íconos que nos permiten conocer los diferentes servicios que presta el INDAUTOR. Para efectos de esta plática, los que más nos van a interesar son estos dos, la dirección de registro y la dirección de reservas. Y vean lo maravilloso que es la página del INDAUTOR. O sea, lo sencillo que es. Si yo entro aquí donde dice dirección de registro, voy a cerrar esto, que me estorba. Aquí donde dice dirección de registro, tenemos registro de obra, tenemos registro de contratos y todo lo demás que podemos hacer. Vamos a darle clic aquí donde dice registro de obra y entonces nos va a aparecer esta ventana donde, si se dan cuenta, aparecen los diferentes tipos de obras que se pueden registrar. Y entonces aparece la obra literaria, aparece la obra musical con o sin letra, aparece la obra dramática, aparece la obra de dibujo, aparece la obra de danza, aparecen todas estas que son las diferentes obras que podemos nosotros tener. Ok. Ahora, si ustedes le vamos a pensar en mi libro, en este cuento que ya les platiqué, le damos aquí donde dice documentos requeridos, formatos y costos, guía de llenado de formatos. Y aquí donde dice documentos, nos van a dar el formato de solicitud y nos van a dar incluso los costos. O sea, cuesta 324 pesos registrar un libro, sin importar el tamaño del libro. Y aquí está el formato de solicitud. El formato de solicitud es muy sencillo de llenar. Aquí está. Nos piden datos generales, nos piden, este, ¿cómo se llama? Nos piden datos del representante legal, nos piden datos de la persona para recibir notificaciones, datos de la obra. Nos piden, nos dicen, nos preguntan qué tipo de rama de la obra es y nos piden algunos documentos anexos. Entre los anexos, pues viene un pago, ¿no? Viene el pago y vienen desde luego también la obra que tengo que proteger. Y al final, pues bueno, tengo que firmar la solicitud y esta la presentamos ante el mismo indautor. Voy a cerrar para igual para no tener todo aquí abierto y me voy a regresar para mostrarles la otra pestañita que es la de reserva de derechos. Y en esta reserva de derechos, si le doy clic, ay perdón, me lo hice muy rápido, discúlpenme. Aquí dice dirección de reservas de derechos y viene aquí dictamen previo, que es como una búsqueda para ver si lo que quiero registrar ya está o no está registrado. Y a la derecha dice reservas de derechos al uso exclusivo. Aquí vienen las diferentes, las que estábamos platicando ahorita. Por ejemplo, está personajes y está las personas o grupos dedicados a actividades artísticas, que son los nombres artísticos. Vamos a abrir la de los personajes. Esta es un poquito más cara. Para los personajes me cobran cinco mil setenta. Entonces, igual, el formato es muy sencillo de llenar y además de todas las características que ya vimos en el formato anterior, me van a pedir aquí una representación del nombre, denominación del personaje y además me van a pedir un documento anexo. No, este no es, perdón, es este. Me van a pedir un documento anexo donde van a venir las características físicas y psicológicas del personaje. Entonces, aquí está, vean, me piden un dibujo o fotografía del personaje y me piden aquí las características físicas y las características psicológicas. Y luego ya hasta abajo viene el nombre de, este, viene mi nombre y mi firma, yo como, como creador de este personaje. Muy bien, entonces, ya por último, les voy a enseñar aquí mismo en la página del Indautor. Viene esta pestañita, bueno, esta ventanita que se llama Indarelin. Indarelin es el sistema que tiene el Indautor para el registro de las, este, ¿cómo se llama? El registro de las obras. Yo puedo registrar obras a través de este sistema. Aquí están precargados mis datos. Ahorita por privacidad no puedo, no puedo entrar porque pues están los datos de mis clientes. Pero, este, lo que puedo, lo que puedo hacer es mostrarles que vienen aquí videotutoriales de cómo utilizar el sistema de Indarelin. Es bastante sencillo, o sea, es cuestión de acceder y el sistema poco a poco nos va arrojando datos. Más bien, nos va pidiendo datos. Nos va pidiendo nombre del autor, nombre del titular en su caso, nos va pidiendo el nombre de la obra, nos pide que subamos en, en PDF, tanto la obra como en, en, como se llama, como algunos otros documentos que puedan llegar a ser relevantes. Y, y listo. O sea, la parte más complicada es que al final del trámite me va a pedir que realice un pago y por el momento en el Indautor no aceptan, este, transferencias bancarias. Entonces, pues, hay que ir al banco, forzosamente, con la línea de captura que nos, que nos arroje el sistema. Esa línea de captura la pagamos y de 24 a 48 horas ya podemos ingresar el trámite. Si lo hacemos en línea, el, el tiempo de respuesta del Indautor es más, más o menos una semana. Entonces, puede ser incluso menos. A mí me han, me han otorgado obras en dos, tres días, a partir de que presento la solicitud. Eh, de hecho, hoy voy a presentar una, una obra que hace ratito me pidieron. Y, eh, le estaba adelantando a la persona que me la pidió, que, eh, nos vamos a tardar, eh, aproximadamente, bueno, que si lo presentamos hoy, el día viernes va a salir aproximadamente la, el trámite. Y, por lo tanto, eh, ya el registro lo tendríamos a mediados, quizás, martes, miércoles de la siguiente semana. Entonces, no está mal, el sistema es bastante ágil, bastante cómodo de emplear. Yo recomiendo ampliamente, ¿no? Si ustedes realizan obras, que, pues, si las, las registren y, eh, pues, tienen a su disposición tanto la ventanilla física del Indautor, insisto, está ahí en la calle de Puebla, muy cerca de la Glorieta de Insurgentes, o también tienen esta opción disponible. El problema con el Indarelin es que por el momento solamente son obras. Es decir, si ustedes escriben un libro, si ustedes hacen ilustraciones, es lo que se puede proteger, bueno, lo que puedo yo más bien registrar a través del Indarelin. Las reservas de derechos, eh, se tenía habilitado un correo electrónico para presentación a través de, de este sistema, pero la verdad es que ha resultado muy lento. Entonces, yo sí recomiendo mejor ir a las oficinas de Indautor. Si ustedes tienen una reserva de derechos sobre, por ejemplo, su nombre artístico, el de su grupo artístico, o el de personajes. Este, yo recomendaría que se fueran directamente con, con el Indautor, que se fueran a dar una vuelta. Y pues con esto, con esto, bueno, finalizo esta parte de presentación. Y me gustaría, si, que si tienen alguna pregunta, me imagino que espero que sí haya generado como algunas inquietudes y que pues las podamos desahogar en este, en este momento. Entonces, abrimos, abrimos el espacio para las, para las preguntas. ¿Sí? Ahí veo, veo, veo algunas manitas levantadas. Más o menos los, los escucho, a ver. A ver, sí. No, ahí, no, 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 no los escucho. ¿A ver, ahí? Sí, ahí se escucha, se escucha ahí, perfecto. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, la primera sería, cuando hay una obra generada por ella, ¿cómo, cómo se demuestra que no está hecha con ella? Vamos, si, si alguien pretende tomar una obra, que además no registra, que haya hecho esta obra, ¿cómo se podría demostrar que, efectivamente, no se puede echar por ella, para no darle recuerdo? Sí. Gracias. Gracias. ¿Me escuchó ahí? Ah, perdón, escuchaba, bueno, que la pregunta era en torno a cómo saber que una obra no ha sido creada por una inteligencia artificial, o más bien, que ha sido creada por una inteligencia artificial. ¿Cómo se aborda la demostrariedad? ¿Cómo se aborda la demostrariedad ahí de que el autor sí ponga? Ah, ya, ok. Ok, a ver, existen varios mecanismos a través de los cuales yo puedo demostrar que yo soy el autor de una obra. El principal de ellos sería el registro. O sea, si yo voy y registro y le digo a la autoridad, yo soy el creador, la autoridad me va a creer. Entonces, la única manera en la cual esto tendría que ser, digamos, como combatido, sería lo contrario, que alguien apareciera y dijera, no, no eres autor, el autor es la inteligencia artificial. Y entonces, esa persona es quien tendría que demostrar que tú no eres el autor, que fue una inteligencia artificial. Actualmente existen, digamos que hay inteligencias artificiales que me permiten verificar que las obras han sido creadas por inteligencias artificiales. Porque, por ejemplo, ChatGPT y todas estas, Leonardo, dejan una huella digital cuando se genera información a través de ellas. Entonces, esa huella digital puede ser hasta cierto punto rastreable por otras inteligencias artificiales. Esa es la forma en la cual podemos determinar si una obra fue creada por una inteligencia artificial o no. Ok, no, pero se debe ser una actividad de esta parte. Sí, exactamente. O sea, tenemos, es, digamos que existe ya, como ya existe un mayor entendimiento en el mundo acerca de esta, de estas creaciones que pueden realizar las inteligencias artificiales, lo que tenemos ahorita ya es un, digamos, como un mayor desarrollo en cuanto a software que nos permite identificar y que nos permite verificar para casos de falsificaciones. La segunda pregunta es, ¿si hay más de un autor para registro de su funcionamiento? Si hay más de un autor, ¿se puede registrar el personaje? Sí. Lo que se recomienda es que los dos o más autores, los que sean, se llaman, les vamos a llamar coautores, firmen una carta o un contrato entre ellos, un convenio, a través del cual digan qué hizo cada uno, cuál fue la aportación. Ah, es que yo hice el trazo y tú lo dibujaste y tú le pintaste y tú le pusiste el nomo. Y cada uno diga, digo, no tan específico, ¿no? Pero que sí por lo menos sepamos qué hizo cada uno y el porcentaje que va a tener cada uno de esos derechos. Entonces, esto es algo que comúnmente no se hace, ¿no? En el indautor, a veces por falta de conocimiento, se presentan los documentos y nunca se presentan estas cartas. Pero la recomendación es sí presentar ese documento para que, ¿cómo se llama? Para que no haya un conflicto después. A esto, en determinar quién es el dueño de qué cosa. Entonces, pero si se puede, se recomienda mediante un, se recomienda que se firme un contrato entre ustedes, los autores. Ok, muchas gracias. Sí, no hay de qué. Muy bien, no sé si tengamos alguna otra pregunta. Ahí todavía podemos platicar de muchas cosas. Dejé algunos espacios abiertos precisamente para que preguntáramos. Bueno, mi duda es que, por ejemplo, si, bueno, colaborar o trabajar para una empresa, esa empresa pide los derechos de la obra que, tipo, como diseñador, tú haces. Porque al final, pues, eres un hombre y solamente produces a nombre de la empresa. Y si te quieres salir de ahí para trabajar en otro lado y te piden referencias, no puedes entrar a ese trabajo porque ya le pertenece a ese lugar en el que trabajaste. Sí, mira, cuando estábamos platicando de esto, de la protección a través de los contratos, yo les, a propósito, lo dejé ahí en el aire para que lo pudiéramos platicar más a detalle. Sí, ¿no? En principio, los derechos le pertenecen a la empresa, ¿ok? Los de, pero, ¿cuáles derechos? O sea, decíamos hace ratito, tú como autora tienes dos derechos. Tienes un derecho moral y tienes un derecho patrimonial. El derecho moral básicamente es que se te reconozca en todos lados que tú eres la autora, que tu nombre aparezca en todas las publicaciones, en todo lo que se divulgue de tu obra. Tú tienes que aparecer como autora, tu nombre, en pocas palabras. Y los derechos patrimoniales es el derecho a percibir regalías. Entonces, cuando hay una relación laboral, se entiende que tu jefe es quien te está pidiendo que tú realices esa labor. Ajá, entonces, como se entiende que tu jefe es el que te lo está pidiendo, si bien es cierto tú vas a tener el derecho moral, porque se te va a reconocer que tú eres la autora, los derechos económicos, ese pago de regalías, te lo está pagando con tu sueldo. Entonces, las regalías por la explotación de la obra le van a corresponder al patrón y el patrón es el que puede obtener esos derechos. Eso se puede establecer a través de un contrato, ¿ok? Hay otro contrato que también es muy usual, que seguramente, bueno, se llama obra por encargo, pero ustedes seguramente lo han escuchado como comisión, ¿sí? Cuando a mí me comisionan que yo realice una obra. Llega un amigo, un compañero, un familiar y me dice, oye, me gustan tus diseños, hazme un diseño, hazme un tatuaje. Es una comisión, ¿sí? En ese contrato puede hacerse de varias maneras, pero también lo que dice la ley es, salvo pacto en contrario, es decir, salvo que se estipule otra cosa, tú como autora mantienes todos los derechos. O sea, tú sigues siendo la dueña del derecho moral, tú sigues siendo la dueña del derecho patrimonial. Y entonces tú puedes cobrar regalías sobre esa obra y en todos los casos tiene que aparecer tu nombre. O sea, siempre que tú hagas una comisión, tu nombre tiene que aparecer como autora de esa obra que hayas creado, de esa ilustración, de ese diseño, o lo que tú consideres. Entonces, hay diferentes tipos de contratos. Aquí menciono los dos que entiendo serían como los más importantes para ustedes, ¿no? El contrato laboral, cuando yo me empleo con una empresa, y el contrato de obra por encargo, que sería cuando me comisionan, cuando me pidan una comisión. Muy bien. Sí, tengo otra pregunta. Sí. ¿En qué momento se puede registrar la obra? Bueno, tengo entendido que es en cualquier momento. Sí, en cualquier momento. Es algo que, no, progresivamente, ¿cómo explicarlo? Bueno, sí, con el tiempo va veniendo constantes cambios. ¿Se tiene que registrar por cada cambio que se haga, o me es mejor esperar hasta que esté terminada la obra y luego registrarla? Mira, esta es una pregunta también muy común. La recomendación es, si, por ejemplo, se trata de una obra que está sujeta a muchos cambios, por ejemplo, un guión, ¿no? Que esto, de repente, un guión para una serie de televisión o para el cine, está sujeto a algunos cambios. Entonces, la recomendación sería ir registrando capítulo por capítulo, irlo registrando desde que ya tenemos algo creado. ¿Por qué? Porque si en un momento determinado alguien empieza a basarse en eso que tú estás creando, no tienes cómo defenderte. Si te esperas hasta el último minuto, pues a lo mejor sale hasta contraproducente, ¿no? Entonces, la recomendación es irlo registrando de poco en poco. Hay algo en la ley que se llama, bueno, que conocemos como obras derivadas. Entonces, una obra derivada es aquella que, como su nombre lo sugiere, ¿no? Deriva de una obra primigenia, de una obra original, de una obra que fue primeramente creada. Entonces, en este caso estaríamos hablando de una adaptación, por ejemplo. Sería como estarle, esas modificaciones son adaptaciones a la obra. Entonces, esa es una obra derivada. Estás haciendo una adaptación de una obra que ya habías creado. Y puede tener el mismo título. Y tú puedes seguir siendo la autora y no hay ningún problema. O sea, en el linda autor no te van a decir absolutamente nada. ¿Qué tanto es esto, no? En alguna ocasión tuve unos clientes que trabajaban en una productora, eran los dueños de una productora. Y estaban tomando un curso con Netflix. Y Netflix les pidió que escribieran el esbozo de un guión para una serie. Entonces, literalmente era una síntesis de qué se iba a tratar la serie. Me acuerdo, o sea, así palabras más palabras menos, parafraseando. Era algo así como, la historia trata sobre dos hermanos. Uno de ellos es un hombre, la otra es una mujer. Los dos hermanos, acaba de fallecer su mamá. Y entonces realizan un viaje a una playa para reencontrarse consigo mismos y con su familia. Y eso, ese pitch, ¿no? Fue lo que registramos en el linda autor. Ya después ellos fueron elaborando el guión. Y poco a poco iban registrando conforme iban avanzando en el guión. Entonces, vaya, o sea, si es una obra que está sujeta a muchos cambios, la recomendación sí es irla registrando cada uno de esos cambios que vayas realizando. Sí, bueno, adelante si le damos el micrófono a alguien más. Hola, buenos días. A mí me gustaría saber cómo funciona esta parte del derecho de autor en las redes sociales como Instagram, TikTok y YouTube. ¿Hace habido muchas controversias actualmente en nuestras redes? Ok. Mira, funciona exactamente igual que lo que acabo de explicar. Es decir, todo lo que se sube a las redes sociales sigue siendo mío. Yo tengo derecho de cobrar regalías. Aquí nada más hay una excepción, ¿no? Una salvedad. La mayoría de los contratos de estas redes sociales tienen una cláusula que muy pocas personas leemos, ¿no? Y básicamente en esta cláusula lo que se menciona es que cualquier obra que yo suba a redes sociales tiene, yo estoy otorgando una licencia, es decir, estoy otorgando una autorización. Y esa autorización es gratuita, mundial y por tiempo ilimitado, ¿no? O sea, no hay una temporalidad, es una temporalidad ilimitada para que cualquier persona que forme parte de esa red social pueda usar la obra que tú hayas subido en sus propias redes sociales. ¿A qué se refiere esta licencia? A que cualquier persona puede compartir, le puede dar like en el botón, digo, perdón, le puede dar click en el botón de compartir y puede aparecer en su muro, por ejemplo, si hablamos de Facebook, que pueda aparecer en sus historias, si hablamos de Instagram, que pueda aparecer en los compartidos en TikTok, etc. Esa es la limitación, digamos, que tenemos en torno a las obras que subimos a las redes sociales. Esto no implica que una persona, o sea, esto no autoriza a que una persona descargue tu dibujo y lo venda y obtenga un lucro de él. Eso no está protegido. Entonces, si, por ejemplo, tú subes algo y después ves que ese algo, lo que sea una ilustración, un dibujo, lo que sea que haya subido, alguien lo está explotando comercialmente sin tu autorización y sin que te haya pagado regalías, eso es una infracción y tú lo puedes perseguir, o sea, es una, pues lo puedes demandar, ¿de acuerdo? También incluso hay delitos. Si alguien publica con su nombre algo que tú hiciste, es un delito, se le llama plagio. Y otra vez, había escuchado que hay una forma de proteger tus obras, que es registrando tu firma o tu nombre, y de esa forma te la terminas protegiendo en las redes sociales. ¿Cómo funciona más o menos eso? No, eso no es cierto. O sea, el registrar tu nombre y tu firma es lo que estábamos platicando ahorita del nombre artístico. Y la firma se puede proteger como una marca incluso, pero no te garantiza nada. O sea, una marca, a final del día, para lo que sirve es para distinguir productos o servicios. Tú como diseñador, ilustrador, o como artista en general, como autor, vas a, puedes llegar a, puedes tener una marca con tu nombre. A esto le llamamos marca personal. Por ejemplo, este, no sé, ahorita que acaba de fallecer Botero, ¿no? Desconozco, pero a lo mejor Botero está registrado como marca. Pero eso implica el uso de un producto, o sea, la venta de un producto o la prestación de un servicio. Entonces, yo prestaría servicios con ese nombre Botero, por ejemplo, artísticos, ¿no? De creación de obras, de diseño, con ese nombre. Pero no implica que todo esté protegido ya por el derecho de autor. De hecho, como lo explicamos hace rato, todo lo que tú creas desde el momento que está creado, ya está protegido por el derecho de autor sin que tengas que hacer absolutamente nada más. Pero para tener la seguridad, para el caso de que llegaras a tener un problema después, sí se recomienda el registro. Ese es el caso específico para el que te sirve el registro, para tener seguridad y certeza jurídica. Entonces, registrar tu nombre, no, no es un mecanismo efectivo. Insisto, o sea, ya desde el momento que tú lo escribiste, desde el momento que tú lo dibujaste, cuando le pusiste el último, cuando le diste el último brochazo y dijiste ya quedó, ahí empieza tu protección. No es necesario, ni siquiera el registro, pero sí lo recomendamos siempre, en todos los casos, para evitarte algún problema posteriormente. Sí, no hay de qué. Además. Hola, hola. 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 Bueno, mi duda es que, por ejemplo, las empresas, como se dice, o las marcas que registran sus nombres y demás, o más específicamente hablan de productoras de series, películas, cuando registran una película, por ejemplo, ¿quién aparece como el autor de la empresa? ¿O hay alguien ahí que tiene que firmar como autor? Mira, aquí tenemos que entrar en analizar, o sea, cuando tenemos que analizar el derecho a través del cual se realiza esa obra, ¿ok? En México decimos que autores solamente son personas físicas. Entonces, todos hemos visto las películas, pero lo que casi nunca vemos, salvo las películas de Marvel, son los créditos, ¿verdad? O sea, nadie se queda a los créditos. Esos créditos son el reconocimiento de la autoría. Si te das cuenta, cuando termina la película, aparecen personajes, ¿no? O sea, es lo primero que aparece. No sé, aparece Tom Brady como Venom, ¿no? Y ahí van apareciendo los personajes. Y después dice guión, y viene quien escribió el guión. Y luego dice música, y aparece quien es el compositor de las canciones. Ahí estamos haciendo el reconocimiento de la autoría de cada uno, ¿sí? Entonces, por regla general, en el derecho mexicano, lo que dice la ley es, como excepción, porque imagínate tener que decir la película, no sé, ahorita está la de heroico, ¿no? Se llama la película, la película, sí, la mexicana, ¿no? Que está en el cine, que habla del colegio militar. Imagínate, heroico, de, y le vamos a poner el nombre de todos los guionistas, de todos los camarógrafos, de todos los actores. Para evitarnos eso, la ley da una salvedad y dice, se entiende que quien va a ejercer ese derecho moral es el productor, el realizador o el director. Entonces, por ejemplo, tenemos una película que se llama Roma, de Alfonso Cuarón, ¿sí? Entonces, no es que el guión, bueno, el guión en este caso sí lo escribió él, ¿no? Pero no es que toda la película la haya hecho Cuarón, no es que él haya agarrado todas las cámaras, no es que él haya interpretado a todos los personajes, no, no, no. Es que él está ejerciendo el derecho en nombre de todos los que participaron en esta película, ¿ok? Entonces, eso es en el caso de México. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, porque mencionabas Disney, es diferente. ¿Por qué? Porque allá manejan un sistema de derecho de autor diferente que se conoce como copyright. Y en el copyright, las personas morales sí pueden llegar a ser autoras. Entonces, una película, por ejemplo, Encanto, ahí es Encanto de Disney. Y hasta el final aparecerán los créditos de quién dibujó a quién y el personaje de Mirabella, creo, Fulanito y como sea. Pero se entiende que allá sí la propiedad intelectual le pertenece por completo a Disney. ¿Sí? Entonces, ahí sí depende mucho de dónde lo trabajes, cómo lo trabajes y lo que diga el contrato. Ahora, esto no implica una renuncia de derechos, repito, ¿no? O sea, al final, en los créditos, al final de la película, sí aparece tu nombre. Si tú escribiste el guión, tu nombre tiene que aparecer. Es más, o sea, yo he visto películas en las cuales aparece así de departamento legal y salen colegas míos. ¿Sí? Que son los que vieron todo el tema de propiedad intelectual de la película, ¿no? Con la productora. Entonces, recomendación. La próxima vez que vayan a ver una película, quédense a ver los créditos. Y vean, aunque no sea de Marvel, ¿no? Y vean cómo se aparecen los nombres de todas las personas que están involucradas en este tipo de obras. ¿Alguna otra pregunta? ¿Digo todo claro? ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Mi duda es, en un tema de las obras musicales, cuando, por ejemplo, uno como artista, él es el que interpreta una canción, pero al mismo tiempo tú compusiste la canción. Ajá. Entonces, tienes, por ejemplo, la letra y la melodía, ¿no? Y vas con un producto, pero tú pagas por ese servicio, ¿no? O sea, pero ya llegas con una base y una... Ahí, el productor, aunque tú estés pagando por ese servicio, él debe de ser incluido en el registro de autor. Sí, sí, correcto. Mira, cuando tú eres cantante y autor, perdón, e intérprete, o sea, tú escribiste tu canción y tú cantas tu propia canción, a estas personas las conocemos como cantautores. Uno de los cantautores más famosos, que ya falleció, Armando Manzanero. Armando Manzanero componía sus propias canciones y cantaba sus propias canciones. Entonces, estos cantautores tienen dos tipos de derechos al mismo tiempo. Tienen el derecho de autor, que son estos derechos morales y patrimoniales, y también tienen los denominados derechos conexos. ¿Bien? Entonces, si tú estás en esa hipótesis, tienes esos dos derechos. Ahora, la disquera, la productora, tú vas a firmar un contrato que se llama contrato de edición de obra musical. ¿Sí? En el contrato de edición de obra musical, te lo voy a leer así, legal, y luego te lo explico. Dice, aquel por el que el autor, el titular del derecho patrimonial, en su caso, cede al editor el derecho de reproducción, o sea, bueno, te lo explico, y lo faculta para realizar fijación, reproducción fonomecánica, sincronización audiovisual, comunicación pública, traducción, arreglo o adaptación. Es decir, tú eres la dueña de la canción, tú tienes todos esos derechos, pero le vas a ceder esos derechos al productor. ¿Cuáles le estás cediendo? Mira, dice la ley, la fijación, es decir, el que lo puedas plasmar en un disco, el que lo puedas plasmar en internet, el que lo puedas poner en una USB, el que lo puedas poner en un disco, ¿no? La reproducción fonomecánica de la obra, es decir, que pueda ser copiada y que pueda ser escuchada por otras personas al ser copiada. La sincronización audiovisual, es decir, que, por ejemplo, si se graba un video musical, aparezca una persona, en este caso, aparezcas tú nada más así moviendo los labios, pero se escuche la interpretación que tú ya realizaste, ¿no? Esa es la sincronización audiovisual. La comunicación pública, es decir, que la forma en la que se va a hacer accesible a cualquier persona, por ejemplo, a través del radio, de la televisión, de un streaming como Spotify. La traducción, si, por ejemplo, tu canción, ojalá, Este pegue y llega a otros países, que se pueda traducir a otros idiomas. El arreglo, es decir, que se pueda, la melodía, se pueda, este, modificar, haciéndole ajustes en los acordes, por ejemplo, ¿no? Para diferentes instrumentos. La adaptación, que si, por ejemplo, tu, tu canción, la queremos después ver en un musical, este, se pueda adaptar a ese, a ese musical, ¿no? Este, y cualquier otra forma de explotación, ¿no? Entonces, cualquier otra forma, por ejemplo, la distribución, la venta, la, la derivación de las, hay algunas excepciones, ¿no? De estas, de estas obras. Entonces, cuando tú firmas un contrato, con la, con una, con un productor musical, con una disquera, tú estás cediendo todo eso. Tú le estás dando la facultad al productor, para que puedas realizar todo lo que te acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque se entiende que el productor es quien tiene la experiencia. Se entiende que él es quien ya sabe cómo es el negocio, cómo funciona, y por lo tanto, es el que va a velar por tus mejores intereses, ¿sí? Ahora, eso no quita que, pues, tú también te puedas lanzar de independiente. Muchas personas, este, lo que he visto es que hacen eso, que, eh, no les gustan los, los contratos con los productores, y prefieren mejor hacerlo por su propia cuenta, y les va bien, ¿no? También se han dado casos muy lamentables, como el de Taylor Swift, donde el productor, pues, tenía todos los derechos, y, pues, ustedes saben, Taylor Swift tuvo que regrabar todas sus canciones. Entonces, este, pues, eso es lo que, digamos, te podría aportar. Yo he visto mi duda, en esos casos, además que, uno no es famoso ni nada, no firman ningún contrato, tú llegas con algún chavo que hace música, y llegas con tu dinero, pero incluso tú pagas, o sea, no te están firmando así. Sí, no, no te pagas. Entonces, ¿no hay un contrato de por medio? Mira, lo que, sí, sí debe de haber un contrato, y lo que te recomendaría en esos casos, es lo que acabo de mencionar, ¿no? Registra la obra, o sea, registra la canción, y para que todavía se reafirme más, una de las obras que podemos registrar es la audiovisual. Entonces, grábate cantando la canción. Y entonces, ahí ya tienes doble protección. Por ejemplo, yo registré el demo, aunque no tenga la producción final de la canción. Exacto. Eso lo puedes hacer, y ya lo tienes, ya tienes una protección antes incluso de ir con el, con el productor. Si el productor después desea, este, apropiarse, tú eres la dueña de esos derechos, y lo puedes demostrar. Aquí tengo mi certificado. Por cierto, y tocando este tema, qué bueno que lo mencionaste. Un punto que no, que omití considerar, y discúlpenme, lo tenía en mente, y hasta ahorita lo recordé. Si ustedes quieren registrar en el Indautor obras muy pesadas, o sea, arriba de los 10 megas, sí van a tener que ir directamente al Indautor con una USB, un DVD, o un CD-ROM a registrarlos. Por ejemplo, digo, un audio, un video, todavía lo podemos comprimir en zip, para que pese más o menos eso, unos 10, 20 megas. Me parece que es 30 el máximo que permite el sistema de Indautor. Pero si pesa más allá de los 30 megas, que es lo que me parece que es lo máximo permitido en un zip, sí vamos a tener que ir directamente con una USB, o con un disco, o cualquier otro medio, al Indautor para registrarlo. Entonces, ahí sería la recomendación. Antes de que vayas con el productor, lleva el demo a Indautor, regístralo, y acreditas cualquier cuestión, antes de que te hagan una mala pasión, antes de que te hagan una mala jugada. Muchas gracias. Sí, no hay de qué. ¿Diéndonos? Bueno, yo tengo algunas dudas de varias cosas. Por ejemplo, en relación a las fotografías, acaba de haber una exposición, por ejemplo, de la de Steve McCurry, en donde una de las fotos que están exponiendo a Idel, él mismo relata que iba en un taxi, y de repente se acercó una persona a pedir limona, le sacó dos fotos, y el taxi se arrancó. Entonces, él pone esa foto como de él, tiene el registro, pero a esas personas nadie les pidió permiso. Sí, no. ¿De quiénes fueron, no? Y así hay otras fotos de fotoperiodismo. En ese caso, ¿quién tiene los derechos de autor? ¿Se pueden publicar sin problemas? Mira, es una pregunta súper interesante. Hay un artículo en la ley, que es el 87, donde precisamente se habla de estas obras fotográficas, pero aquí entramos en dos hipótesis, ¿no? O sea, dos diferentes derechos que están ahí coexistiendo. Te decía, siempre hay esta colisión. Está por un lado el derecho del autor, o sea, la persona que tomó la fotografía del fotógrafo, pero por el otro lado están los derechos de la persona que estaba pidiendo limosna antes de que se arrancara el taxi. Y entonces, mira, el autor, o sea, para el fotógrafo, tiene plena protección. O sea, él tomó la fotografía y aunque no haya pedido autorización, él está, digamos, como en lo correcto, si va y lo registra. Ahora, obtener un lucro de esa fotografía es donde ya empezamos a tener algunos problemas, ¿no? Porque hay un artículo de la ley que, si no me recuerdo, es el 88, dice aquí que, salvo pacto en contrario, el derecho exclusivo a reproducir una obra fotográfica, entre otras, no incluye el derecho a reproducirla en cualquier tipo de artículo, así como la promoción comercial de este. Es decir, para que tú puedas dar a conocer la fotografía y cobrar regalías, sí necesitas autorización de la persona retratada. Deberías de tener esa autorización de la persona retratada. Ahora, ¿qué derechos tiene el retratado? Los derechos del retratado no están en la ley del derecho de autor. Los derechos del retratado, así sorprendentemente, están a nivel constitucional como parte de la identidad de la persona, como parte de la dignidad humana, y después los bajamos a una ley en la Ciudad de México, que es una ley que tiene un nombre larguísimo, Ley de Responsabilidad Civil para la Protección de la Vida Privada, el honor y la propia imagen en el Distrito Federal. Así se llama la ley. Y ahí, básicamente, en esa ley hay tres articulitos en los cuales te dicen, oye, primero, la imagen de una persona solamente puede ser usada con la autorización de la persona. Segundo, no te puedes, no puedes difamar, no puedes hablar mal de la persona, no puedes cometer actos que vayan tendientes a atentar contra su dignidad. Tercero, si son figuras públicas, están exceptuadas. O sea, tú puedes tomarle fotografías a las figuras públicas en la calle. Si yo veo un día a Cristiano Ronaldo en la calle, le puedo tomar una foto, porque es una figura pública. No debería de tener ningún problema. Pero si no estamos en esas hipótesis de figura pública, sí hay que cuidar la dignidad de la persona, sí hay que cuidar que tenga el consentimiento de la persona para ser retratada y demás. Entonces, es interesante el caso. Yo aquí considero que lo más idóneo, digo, también eso es en México, ¿no? A lo mejor una exposición fotográfica de una fotografía tomada en otro país, pues nos vamos a las leyes de ese país. Y a lo mejor en las leyes de ese otro país, la fotografía está protegida de una forma diferente. No lo sabemos en este momento, ¿no? Pero yo te diría que a lo mejor en algunas ocasiones también lo que ocurre es que por, digamos, como parte del performance, explicamos esto, ¿no? De, ah, hay un día una fotografía, así como lo del selfie del mono. Fue un performance. Sí, yo le di la cámara al mono, ¿no? Lo más probable es que eso haya sido, ¿no? Que David Slater, el autor, le dio la cámara al mono y el mono se tomó la fotografía con apoyo de este fotógrafo, ¿no? Entonces, bueno, insisto, si estamos en esta hipótesis, al menos en México, sí tendríamos que buscar a la persona, sí tendríamos que pedir la autorización y definitivamente si hay una remuneración, o sea, si estoy obteniendo yo regalías por el uso de esa imagen, esa persona tiene derecho a que se le paguen regalías por el uso de esa imagen. En caso contrario, nos exponemos a una infracción. Es una causal de infracción el uso comercial de la imagen de una persona sin su autorización. Y en relación, esto es más o menos de este tipo, en cortometrajes, por ejemplo, si todo es un cortometraje, generalmente, cuando expires algo a festivales, pues el que lo manda es el director o el productor. En este caso, el director es el que tiene que registrar el cortometraje totalmente. Mira, tratándose de cortometrajes, ocurre lo mismo que con las películas en los largometrajes. O sea, a final de cuentas, son obras audiovisuales y tienen prácticamente el mismo nivel de protección que las obras cinematográficas, que sean los largometrajes. La diferencia es, digamos, el nivel de producción. Entonces, ¿quién va a ser el registro? En la ley tenemos como una clasificación arbitraria de las obras y hablamos de obras de creación individual, obras de colaboración y obras colectivas. Una obra audiovisual, un cortometraje, un largometraje, son obras colectivas. ¿Por qué? Porque hay una persona que está coordinando a todas las demás. Esa persona se puede llamar productor, se puede llamar director, se puede llamar realizador. Entonces, el registro se realizará a nombre de de todas las personas que hayan participado, o sea, guiones, pues hay guión de propiedad de Roberto, ¿no? Este, música, no sé, de Marta, fotografía de Luis. Entonces, cada uno va a ir registrando así en conjunto, esa parte que a cada uno le correspondió. Y al final, el producto final, que sería ya la obra cinematográfica, ya quedaría a nombre del director, del productor o del realizador, dependiendo, ¿sí? O sea, los derechos, más bien, quedan a nombre de esa persona. El registro sí se tiene que hacer por cada una de las partes que conformen esta obra. Ok. Y, por ejemplo, si tú encargas la música para un cortometráneo, una película, la persona de la música, ya entendimos los derechos, pero te tiene que dar como una hoja específica, ¿no? Para que tú puedas utilizarla o para que tú la puedas visitar. Mira, si tú, por ejemplo, si tú, por ejemplo, vas a pedir, no sé, quieres utilizar la canción de Amor Eterno en un cortometraje, se me ocurre, ¿no? Entonces, lo que tendrías que hacer sería pedirle autorización al dueño de los derechos de la canción Amor Eterno. En este caso, si no me recuerdo, si es Juan Gabriel. Y entonces, pues, él ya falleció. Lo que hacemos es buscar quién tiene los derechos. Eso lo hacemos por ejemplo en el despacho. Lo que nosotros hacemos es contactar con una sociedad de gestión colectiva. Una sociedad de gestión colectiva es el gremio, ¿no? Donde están todos esos autores que se llama Sociedad de Autores y Compositores de México, la SACM. Y entonces, contactamos con ellos y les preguntamos de, oye, ¿quién tiene los derechos de la canción Amor Eterno? Y ellos ya directamente nos dirigen con la persona y nos cobran una licencia para poderla emplear en la canción. Y esa es la forma en la que se puede hacer. Ahora, como le explicaba ahorita, perdón, me perdí el nombre de la chica, ¿no? De la compositora. Puede darse el caso de que tú tengas un contrato con una productora y entonces la productora es la que va a tener los derechos. En alguna ocasión tuvimos esa experiencia, teníamos una clienta que quería utilizar una canción, le contactamos a la sociedad de autores porque no sabíamos quién era el titular de la canción y nos dijeron y nos dijeron es Sony, contactamos con Sony México y nos dijeron no, no somos nosotros Sony México, es Sony Latinoamérica, contactamos con Sony Latinoamérica y nos dijeron mira, para, esta era para una campaña de publicidad, ¿no? para la campaña de publicidad te cobramos eran 70, no, 7 mil 500, eran algo así como 100 mil pesos lo que estaban cobrando por utilizar la canción durante, creo que seis meses en la campaña publicitaria. Entonces, digo, para una película hay diferentes montos porque además a la sociedad de autores se le va a pagar por cada proyección de la película que después, ¿no? Las cadenas de cine les pagan regalías por la proyección. Entonces, son diferentes cantidades las que se tienen ya previstas para uso de este tipo de canciones. Cuando tú contratas música original para un cortometrario en una película, en este caso, las cosas, ¿no? Porque es específicamente un encargo. Exacto. Mira, si tú encargas la canción, o sea, si tú vas a contactar directamente con un autor y decirle, oye, quiero que me elabores una canción específica para la película, seguimos las reglas del derecho de autor que acabamos de mencionar, o sea, lo contratas mediante un contrato de obra por encargo y le dices ahí en ese contrato de obra por encargo todas las especificaciones y lo primero que tiene que aparecer es los derechos de explotación me pertenecen a mí porque yo te lo estoy comisionando, ¿sí? En el contrato de obra por encargo, a mí me gusta pensarlo como el que tuvo la idea, es la persona que lo está comisionando, ¿sí? O sea, si yo tengo la idea de cómo quiero la canción, qué letra debe de tener, cómo debería de ser la melodía, pero yo no sé hacerlo porque yo no soy músico, ¿sí? O sea, yo haber estudiado música a lo mejor en la primaria, yo ahorita tomo clases de canto, ¿no? Entonces, sé algo de música, pero no estoy al nivel de poder componer una canción. Entonces, puedo llegar a lo mejor con alguno de ustedes y decirle, oye, tú sabes de música, así, ah, mira, fíjate que tengo la idea de, no sé, este poema que escribí lo quiero adaptar a una obra musical, entonces, a ver, tú ponle los acordes, tú ponle todo lo demás. O sea, el que tuvo la idea fui yo, ¿sí? Por eso, los derechos me tienen que pertenecer a mí. Te voy a reconocer a ti como creador de la canción, la letra la tengo yo, pero la melodía la tienes tú, eso sí te lo reconozco, te pago por la comisión y te pago las regalías por adelantado, digamos, de lo que me va a generar a mí y listo. O sea, ahí se termina nuestra relación de negocios. Ok. Muchas gracias. Sí. De nada, ¿alguien, alguna otra? Yo tengo una otra. Bueno, una es, este, el ir a indautor es para decir, yo que el primero, ¿no? Sí. Pero, si yo no voy a indautor, y lo publico en una revista, en las redes sociales, en algún medio o en público, ¿estoy haciendo lo mismo? No. Mira, la cuestión, si tú publicas la obra, repito, o sea, en el momento que tú terminas la obra y la das a conocer, en ese momento ya está protegida por el derecho de autor. Es más, hasta me atrevo a decirte, en el momento que la obra haya sido dada a conocer, aunque tú ya no estés, está protegida por el derecho de autor. Es lo que se conocen como las obras póstumas, ¿no? Se muere el autor y estaban revisando así en los cajones de su mueble y encuentran ahí un manuscrito que nunca, estaba inédito, que nadie sabía que existía, ¿no? Entonces, eso, también ya está protegido por el derecho de autor y le damos una protección. Si tú subes lo que tú creaste a redes sociales, me podrías decir con toda tranquilidad y estaría de acuerdo con tu razonamiento, ¿no? Pues es que hay una fecha. Aquí dice primero de marzo del 2019 yo lo subí, pero no sabemos, o sea, esa es la fecha en que tú lo subiste, pero no sabemos cuándo se creó, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la fecha cierta que necesitamos para efectos legales. Por eso necesitamos el registro, no sería lo mismo. Se intentó hace tiempo utilizando tecnología blockchain, por ejemplo, en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, había un repositorio que utilizaba blockchain, tú subías tu información, se generaba la cadena de bloques y te generaba un certificado de autenticidad protegido por esa cadena de bloques, pero se dejó de hacer porque se demostró que no era tan seguro, o sea, que lo mejor era ir con las oficinas de cada país, cada país tiene su propio indautor y registrar la obra, ¿no? Le da esa fecha cierta a nivel estatal, que es lo que necesitamos. Ok, entonces, aunado a esta pregunta, como diseñadores gráficos, nosotros vamos a hacer muchas obras, desde logotipos, ilustraciones, páginas web, videos, todo ese tipo de cosas, ¿todo lo tenemos que registrar? Sí, lo que pueden hacer, también esta es otra de las preguntas muy usuales que me hacen, ¿qué puedo hacer porque yo genero un montón de obras a lo largo del año, en el semestre, en el trimestre, ¿qué hago? Bueno, existe algo que se conoce como obra de compilación, colocas todas tus ilustraciones en un solo documento y ese documento va a ser los registras en el indautor. Si de todas esas ilustraciones que tú realizaste en el año, hay una, dos, cinco que tú consideres, estas van a ser muy buenas, tienen potencial, estas sí las quiero lanzar al mercado, esas unas cinco, las que sean, esas individualizadas, que no formen parte de la compilación. Porque en un juicio, la experiencia lo demuestra, en un juicio es muchísimo más fácil atacar por una obra, o sea, decir, esta ilustración en particular, que atacar una compilación. Ah, es que formaba parte de esta compilación, es más difícil en un juicio litigarlo que tener la obra individual. Entonces, ¿qué puedes hacer para que no sea tan caro? Mételo todo en un solo paquete, siempre y cuando sean obras de la misma naturaleza, o sea, si son canciones, todas las canciones, si son ilustraciones, todas las ilustraciones, si son diseños, todos los diseños, en un solo paquete y lo llevas al indautor, lo mandas al indautor, en un solo paquete. Se llama compilación y no tienes ningún problema con esto. Ok. Otra duda que tengo es, por ejemplo, con los stocks de imágenes. Si yo una imagen, pongo un texto, modifico una, entonces, eso, yo ya lo puedo registrar como mi autoría para una publicación. No, mira, esa es otra pregunta también muy usual. Si tú ves una imagen en internet, todo lo que está en internet tiene dueño. Y esto es algo que me gustaría reiterar para que nos quede a todos claro. Todo lo que está en internet tiene dueño. Todo. Y por lo tanto, todo tiene derechos de autor. Todo. Entonces, es algo muy, un error muy común. De hecho, incluso hasta me ha pasado con clientes, ¿no? Que descargan imágenes de stock de internet y las quieren registrar como propias. Y, o sea, en el indautor, te lo juro que no te van a decir que no. En el indautor, tú llegas, presentas, la registras y se acabó. El problema viene después cuando el autor se entera y te demandan. Y son multas muy, muy altas. O sea, son multas de millones de pesos que te pueden imponer por esto. Pero si yo ya la estoy pagando de stock y pagando social, aún así. No, aún así. O sea, porque tú lo que estás pagando son los derechos económicos, o sea, ese derecho patrimonial. El derecho moral sigue siendo del autor. Vamos a poner un ejemplo para que nos quede a todos claro. Mira, tengo aquí, por ejemplo, a ver, que tengo aquí en mi escritorio que pueda ser como considerado como una obra. Es que ahora, justamente le estaba diciendo a Roberto que no tengo mis funkos. Regularmente tengo aquí juguetes funkos para exhibir, pero ahora no tengo nada. Un ejemplo específico. Yo descargo un fondo de una playa. Ok, pensemos en una fotografía de una playa. Me gusta, ¿no? Aquí, si tú, por ejemplo, tú descargas la fotografía de la playa y la pones en una, por ejemplo, yo veo que atrás de Roberto hay un cartel, ¿no? Supongamos la pones en ese cartel. Allí lo que tendrías que hacer serían dos cosas. Por un lado, reconocer el derecho moral del titular de la fotografía de la playa, y por el otro lado, pagar las regalías. Las regalías las pagas cuando tú descargas, ¿sí? Entonces, digamos, ahí lo que estás generando se llama obra derivada. Lo que yo estoy haciendo es adaptar esta imagen que yo descargué de internet y le estoy poniendo elementos míos. ¿Tú de qué vas a ser dueño? De lo que tú hayas colocado. No de la fotografía, sino de lo que tú hayas colocado adicional. Supongamos que este cartel, tú le pones, no sé, una leyenda que dice curso de propiedad intelectual, y pones allí un que te gusta, como un resumen de lo que vimos hoy, ¿no? Entonces, ese resumen, esa letra, ese diseño que tú pusiste, eso viene de tu mente creativa, eso no estaba en la fotografía, ¿sí? Entonces, tú eres dueño de eso, tú eres dueño de ese resumen, tú eres dueño de la tipografía que empleaste para decir curso de propiedad intelectual. Entonces, ahí están pasando dos cosas. Cuando tú vayas y lo registres, vas a tener que colocar, es una obra derivada, ¿de cuál deriva? Pues deriva de la fotografía, o sea, esta parte no es mía, esto yo no lo hice, y lo mío, mío, es la síntesis, es el, ¿cómo se llama? La tipografía que utilicé para el cartel, ¿sí? Y de esa manera estarías cumpliendo con el derecho de autor. Yo hace ratito les planteaba el ejemplo y también para redondear la idea, ¿no? ¿Puedo yo escribir la octava parte de Harry Potter? Sí, sí lo puedo hacer. ¿La puedo registrar en el indautor? Sí, sí puedo registrarla en el indautor esta octava parte de Harry Potter. ¿Puedo vender esa octava parte de Harry Potter? O sea, ¿la puedo publicar? No. ¿Ok? La limitación es esa. O sea, la puedo crear, la puedo registrar, pero para venderla, ¿qué voy a necesitar? Permiso de la autora, de J.K. Rowling. Si quiero vender esa octava parte de Harry Potter, voy a tener necesariamente que contar con la autorización de J.K. Rowling. Entonces, en tu caso, yo descargo una fotografía de una playa y la utilizo para un trabajo escolar, por ejemplo. No hay un fin de lucro. O sea, en principio, la estás utilizando sin fines de lucro. Perfecto. La puedes usar, la puedes descargar, la puedes registrar en el indautor. ¿Sí? Pero, si vas a crear una campaña publicitaria, ahí ya estás teniendo lucro. Entonces, sí vas a tener que contar con la autorización del titular de esa fotografía para poder lucrar con ella. Ahora, para registrarla, la puedes registrar, pero tendrás que hacer esa salvedad de yo no soy dueño de la fotografía, el dueño de la fotografía es, ahí ponemos el nombre del autor, en todas las páginas de stock siempre aparece quién es el dueño y de lo que yo sí soy dueño es de este texto, por ejemplo. No sé si con esto resuelvo la duda. Sí, y mi última cosa es, ¿tienen un límite de tiempo? Sí, los derechos. Correcto. Mira, te voy a decir cuál es el límite de tiempo. Te acuerdo con el artículo 29 de la Ley Federal del Derecho de Autor, los derechos, y todos tomen nota porque esto es muy bonito, ¿no? Los derechos duran toda tu vida y después de tu muerte 100 años más. Es decir, durante toda tu vida tú cobras regalías y después de que te mueres tus hijos, tus nietos y hasta donde alcance tu descendencia en esos 100 años siguen cobrando regalías. Entonces, ahorita, por ejemplo, Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel, falleció en el 2016, si no me recuerdo, a lo mejor, no me acuerdo si fue el 2016 o no, no fue 2018, fue el año en que ganó López Obrador también. Entonces, bueno, fue por ahí, 2016, 2018, no recuerdo. El caso es que los herederos de Juan Gabriel siguen cobrando sus regalías. Hay casos en los cuales ya no hay herederos. Por ejemplo, Octavio Paz. ¿Qué pasa con la obra de Octavio Paz, el laberinto de la soledad? Octavio Paz fallece y dice en su testamento todos los derechos se los dejo a mi esposa, ¿no? Fallece la esposa y ya no hay herencia, o sea, no tiene hijos, no tiene familiares cercanos, nadie. ¿Quién se queda con los derechos? La respuesta es el Estado, o sea, el gobierno. Y ahorita, ¿quién tiene los derechos de las obras de Octavio Paz? El DIF de la Ciudad de México. O sea, cada vez que yo quiera utilizar extractos del laberinto de la soledad en un, no sé, en un performance o quiera darle lectura pública o lo que sea, tengo que pedir autorización al Estado mexicano, al gobierno de la Ciudad de México para poder utilizar esta obra. Hasta que se agoten, o sea, hasta que pasen esos 100 años después de la muerte de Octavio Paz. ¿Qué ocurrió, si no mal recuerdo, en 1998? O sea, hasta el 2099, porque son un año después de la muerte, cuando los empezamos a contar. ¿Sí? También eso, antier me estaban preguntando justamente eso, una alumna, me decía, es que yo escuché que hicieron una película de Winnie Pooh. ¿Cómo hicieron una película de Winnie Pooh? Porque ya están los derechos, a eso se le conoce como dominio público, los derechos de Winnie Pooh ya están en el dominio público. A ver, perdóname, ¿hay algún documento internacional que proteja los derechos de autor? O sea, ¿que estén protegidos en todo el mundo? Esa es la pregunta, sí. Mira, el certificado que te dan en el indautor tiene efectos en todo el mundo. Sí, o sea, esto es un tratado internacional que se llama Convenio de Verna. Nosotros pertenecemos a ese tratado internacional y entonces, cuando yo te decía hace rato, a partir de que tú terminas la obra está protegida, la vamos a complementar con esta idea en todo el mundo. Bueno, en todo el mundo que pertenezca a este tratado internacional que se llama Convenio de Verna. Hoy por hoy son muy pocos los países que no pertenecen al convenio. Por ejemplo, Afganistán, algunos países africanos de esos que siempre están en guerra, ¿no? Entonces, pero si tú, por ejemplo, hoy creas una obra en México, vas al indautor, esa obra, de verdad, o sea, está protegida en todo el mundo. Si te aparece un español, un alemán que te está copiando, puedes ir a España y Alemania y pelearte con él y le demuestras, yo aquí tengo mi certificado de que yo fui primero, tú me estás copiando y está protegido en todo el mundo. Esa es otra de las ventajas del derecho de autor. Esto no ocurre con las marcas, por ejemplo. Las marcas sí son país por país, pero en el caso del derecho de autor es en todo el mundo. Esa fue la intención de crear este tratado internacional que se tuviera protección en todo el mundo. Sí, fue un esfuerzo muy bonito internacional. creo que por ahí ya salió otra duda, ¿verdad? Ya vi. Sí, bueno, hace rato se había preguntado una pregunta respecto a los compras por encargo. Sí, las obras por encargo. Me surgió una duda de que se presentó a una persona en los derechos de autorización de la obra. Sí. Y tal vez si te pueden pertenerse a la persona que dice el encargo y a la... Sí. Mira, qué buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta. Por ejemplo, mira, derechos de explotación tenemos reconocidos básicamente el derecho de reproducción, o sea, el derecho de sacar copias, el derecho de comunicación pública, es decir, la posibilidad de poder dar a conocer mi obra por cualquier medio, cualquier tecnología. Tengo el derecho de distribución, el derecho de arrendamiento comercial, o sea, distribución sería dar las copias de las obras, poderlas entregar. El arrendamiento comercial se refiere a la renta de la obra, que aquí seguramente muchos de ustedes dirán ¿cómo rento una obra? O sea, como mi casa, ¿pago renta? Sí. Ustedes cada vez que escuchan Spotify están pagando una renta, eso es un arrendamiento comercial de las obras. Cada vez que ven Netflix están pagando un arrendamiento comercial, esas son las regalías que pagan, es lo que pagan ustedes de membresía. Oiga, pero yo tengo la versión gratuita de Spotify. La versión gratuita de Spotify tiene anuncios, ¿no? Cuando ustedes ven esos anuncios, están pagando esas regalías. ¿Qué otro derecho tenemos? El derecho de venta, es un derecho de explotación, y el derecho de derivar las obras, que serían, sí, la generación de las obras derivadas, son todos esos derechos de explotación. En obras derivadas está la traducción, la adaptación, la transformación, cualquier forma de transformación de la obra. Entonces, la ley lo que nos dice es que tú como autora puedes transmitir todo o parte de esos derechos de explotación. Fíjate qué bonito. Entonces, por ejemplo, no sé, a tu mejor amigo le puedes dar el derecho de distribución, pero tú tienes todo lo demás. ¿Sí? Entonces, hay derechos que no se pierden incluso. O sea, hay un derecho que no se pierde, que es el de percibir regalías cada vez que la obra se transmite o comunica públicamente. Por eso les decía hace rato que la sociedad de autores cobra regalías cada vez que se proyecta una película. Porque ese derecho no lo pierdes tú como autora. ¿Y las regalías pueden ser en pagos económicos y por especie? Mira, sí, eso es algo que a mí no me gusta, pero lamentablemente sí. O sea, las regalías pueden ser económico o en especie. A mí no me gusta porque yo he tenido alumnos diseñadores, ilustradores, y tal cual me decían en alguna ocasión, me dijo a una alumna que le habían pagado con latas de atún y sopas maruchan. Y me dio mucho coraje porque era para ilustrar un libro del cual se habían vendido prácticamente 5.000 copias. Entonces, yo le decía, ¿y por qué no cobraste otra cosa? Y mira, yo en la maestría cuando expuse esto, mis compañeros y mi profesor se reían de mí, me dijeron, es que pues también la autora por qué lo permitió. Y yo le decía por desconocimiento, o sea, yo creo que, y así también se lo digo a mis alumnos abogados, lo mejor que podemos enseñarle a nuestros clientes y lo que podemos enseñarle a ustedes, que son los creativos, es a no permitir el pago en especie. Que ciertamente, o sea, la ley lo permite y cualquier autoridad que le pregunte les va a decir sí, sí se permite, ¿no? Incluso yo como autor, escucharon ahorita en mi presentación que soy coautor de dos libros, a mí me regalaron un libro y ese fue mi pago, ¿no? O sea, mi pago fue un libro. Pero bueno, o sea, yo ya estoy acostumbrado a que ese es pago, ¿sí? Pero, este, yo considero que cuando, cuando ustedes cobren sus regalías, exijanlas en efectivo, no las exijan en especie. Y si va a ser en especie, no pidan sopas maruchas ni latas de atún, ¿no? O sea, sí pidan algo que sea representativo, significativo de su trabajo. Y ahí, ahí sí ya no entro yo, ahí sí ya entran sus maestros, aprecien su propio trabajo, Valoren cuánto esfuerzo, cuánta inversión, los materiales que ustedes emplean en lo que ustedes realicen. Entonces, ¿cuánto tengo que cobrar yo de regalías? Lo que ustedes quieran, ¿eh? Si ustedes quieren cobrar 50 mil por un dibujo, eso es lo que vale, porque eso es lo que valen ustedes, eso es lo que vale su trabajo. Si ustedes quieren cobrar 100 mil por un tatuaje, eso es lo que vale, y habrá quien se los pague. O sea, se los juro que sí. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, motívense ustedes mismos a, a, no le tengan miedo a cobrar. Ustedes, eso es lo más importante, no tengan miedo de cobrar. Ustedes aprendan a cobrar lo que, lo que tienen que, que cobrar por su trabajo. Sí. también tengo otra duda. Sí. Me acuerdo que mencionó lo del apunto de la selfie del mono. Ajá. Ahí, en ese caso, el mono fue el que se tomó la selfie, ¿no? Sí. si llegas y le tomas una foto a un animalito, que sea que esté, ¿los derechos se persisten en el cine? Sí. Si yo le tomo la fotografía, yo persona física, ¿no? Yo ser humano. le tomo la fotografía a un animalito. O sea, yo, por ejemplo, en mi Instagram tengo fotos de mi gato. Yo soy el autor de esas, de esas fotografías. Yo podría registrarlas en, en el indautor y yo soy el, el dueño. Pero, este, si el propio animal, o sea, supongamos ahorita mi gato, ¿no? Eh, supongamos, yo tuviera aquí una, eh, lata de pintura y mi gato, por estar allí jugando, así se mancha sus patitas y empieza a, así a agarrar en la pared y no se queda la, la noche estrellada dos, ¿no? Este, yo no soy autor de eso. ¿Quién es el autor? Nadie. ¿Sí? Ahí sí es una obra totalmente anónima de uso público. No hay un autor. Fue el gato, ¿no? Y el gato no tiene derechos, tan sencillo como es. Entonces, con la pena, la obra es de uso público. No hablamos de dominio público, ¿eh? Hablamos de uso público. Cualquiera la puede usar. Sí. Disculpa ya, como última pregunta, este, mucho de los dongrados, cualquier, ¿necesito ir con un notario para generar un contrato? O cualquier otra muy buena pregunta. Muy buena pregunta, ¿eh? Mira, los contratos se pueden hacer ante dos testigos y no hay ningún problema, pero la ley tiene un, un artículo que es muy interesante, que si no me lo que hace el artículo cuarenta y uno, bueno, buscarlo nada más, no, no es el cuarenta y uno, es el treinta y siete, el artículo treinta y siete, dice, los actos, convenios y contratos sobre derechos patrimoniales que se formalicen ante notario o corredor público o cualquier federatario público y que se encuentren inscritos ante el indautor traen aparejada ejecución. Traducción al español, si yo tengo un contrato y lo hago ante notario público, si hay un pleito, me salto todo el litigio y me voy directo a la ejecución, o sea, tienes que cumplir el contrato, lo que esté dispuesto en el contrato como pena de me tienes que pagar por incumplimiento se hace de inmediato, o sea, me salto todo el procedimiento prácticamente, esa es la ventaja de hacerlo ante notario público, pero pues tiene esas dos salvedades, o sea, tiene que ser ante notario, lo cual ya puede hacerlo un poquito caro, la protocolización, y segundo, lo tengo que inscribir ante el indautor para que tenga este efecto, pero me da mucha seguridad, o sea, la realidad es que es la forma más segura de firmar un contrato, hacerlo ante notario, no es necesario, no, no es necesario, pero eso es algo que puede salvar vidas. Una pregunta, cuando hablaste de personajes, yo hago un acto, un acto, yo lo diseño, cuando lo registro, tengo que registrar el acto o el puntaño, o el personaje en bocetos, o sea, ¿cómo se registra? Puedes registrar los dos, el boceto lo puedes registrar como obra y el personaje como reserva de derechos con las características físicas y psicológicas. Entonces, puedes registrar esas dos. Ok, ¿y sería lo más recomendable, no? Si yo lo creo comercial. Sí, sí, por supuesto, sería lo más recomendable para el caso de México. Digo, la cuestión con las reservas de derechos es que solamente en México las tenemos, ¿no? O sea, por desgracia, somos el único país que tiene reservas de derechos. Entonces, ¿cómo se protegen otros personajes? Por ejemplo, yo vi hace ratito que tenías ahí un busto de Spider-Man, no era de Deadpool, ¿no? No alcanzé a ver bien. Este, ese personaje está protegido en Estados Unidos a través del copyright, del derecho de autor. Pero acá en México sí sería necesario inscribir la reserva de derechos para protegerlo. Entonces, incluso, por ejemplo, todos los luchadores, todos los que ustedes conocen, el místico, el, no sé, todos los que ustedes hayan escuchado luchadores, tienen su reserva de derechos. Todos, porque son personajes. Ah, ok. Y eso, ¿eso es un personaje? Y si yo hago un muñecito chiquito, ¿también es un personaje? También es un personaje y también lo puedes registrar como obra. Sí, la diferencia sería, digo, perdón, sí, bueno, la diferencia sería si yo, por ejemplo, me pongo la máscara, yo soy un personaje humano de caracterización. Si yo hago el muñequito, es un personaje ficticio. Ok. Y sería una obra también, evidentemente. Vale, entonces sería una obra más que el personaje, el diseño. Sí, el diseño, exacto. El personaje sería más como un luchador o alguien que tiene una identidad que es un ser humano. Sí, mira, por ejemplo, Superman, cómic, es una obra, ¿sí? Superman, Henry Cavill, es un personaje, entonces, este, ese sí es reserva de derechos, porque una persona, un ser humano, lo va a interpretar. Entonces, ahí está como más o menos para que vean la diferencia, ¿no? Pero eso no implica que no pueda tener los dos registros, claro que puedo tener los dos registros. Ok, perfecto, muchas gracias. Sí, yo quería preguntar más sobre los derechos conexos. Sí. Yo pienso que era como una forma de trabajar con una empresa, pero al mismo tiempo tener conservar tu autoridad de lo que les estábamos. mira, los derechos conexos son derechos que se otorgan a las personas que en términos generales dan a conocer la obra o la hacen más bonita, la hacen más bella. Por eso hablamos de los artistas, ¿no? Los artistas, intérpretes o ejecutantes. No es lo mismo, ejemplo que siempre pongo en clase, ¿no? No es lo mismo decir qué triste fue decir, fue decirnos a Dios cuando nos adorábamos más a escuchar a José José cantando eso, ¿sí? O sea, está haciendo la obra más bonita, ¿sí? No es lo mismo José José cantando en su casa, qué triste fue decirnos a Dios cuando nos adorábamos más, que escuchar a José José en un disco grabado, en un estudio donde no hay sonidos, donde el micrófono se escucha muy padre, donde la música está inundando todo el salón. Entonces, ahí hay un derecho conexo a favor del productor, ¿sí? Entonces, los derechos conexos son estos derechos que otorgamos a las personas que facilitan el acceso a la obra o la hacen más bonita, la hacen más atractiva, tanto visual como auditiva, o sea, que nos llenan nuestros sentidos con esa obra. Esos son los derechos conexos. En términos generales, son artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas, o sea, disqueras, productores de videogramas, o sea, productoras de televisión, cine, tenemos a las editoriales y a los organismos de radiodifusión, los organismos de radiodifusión, por ejemplo, Televisa, TV Azteca, HBO, etcétera. ¿Vale? O sea, personas morales que se dedican a comunicarles. Si te das cuenta, eso es lo que hacen, ¿no? O sea, los artistas la hacen más bonita y todos los demás productores y los organismos de radiodifusión y las editoriales se encargan de darla a conocer. Esos son los derechos conexos. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues yo creo que ya se van para la pregunta ¿verdad? Ya no hay más, perfecto. Pues yo creo que ya con esto terminamos, te agradecemos mucho, ahora sí que abusamos de tu tiempo un montón. No hay problema, Roberto. No sabes cómo te agradezco, por si teníamos muchas dudas y fue una excelente conferencia que siempre que hablas aquí en la web nos dejas con los ojos abiertos y te sale una cantidad de cosas tremenda. Sí, pues mira, cualquier duda que llegara a surgir pues yo sé que siempre salen más dudas y con mucho gusto me las puedes mandar y yo las resuelto. Oye, muchísimas gracias. Pues desde ahora sí que te agradezco muchísimo. Con esto finalizamos esta conferencia. Un aplauso para nuestro ponente. Muchas gracias. 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 Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.